Buenos días para todas y para todos los varones presentes también. Bueno, mi nombre es Analia Miscoviec. Ante todo, bienvenidas a esta primera jornada de mujeres líderes dirigentes en el fútbol argentino. Hoy vamos a tener una jornada muy interesante, porque vamos a presentar el Departamento de Equidad y Género de la AFA, por un lado, y por otro lado vamos a atravesar las distintas experiencias desde el conocimiento de Caro Cristinciano y de un panel que a la tarde nos va a deleitar con todas sus vivencias a través del mundo fútbol que tuvieron estas mujeres. Ante todo, lo que quiero hacer es presentarles a las mujeres de la AFA que nos representan y que están aquí hoy con nosotras. Por un lado está Verónica Miele, que es jefa de marketing de la AFA. Muchas gracias por venir, Vero. Mara Simino, que es la jefa del Departamento de Legales. Tenemos también a Paola Soto, que es secretaria de Desarrollo y presidenta del Departamento del Fútbol Femenino. A María Silvia Jiménez, que es vocal del Comité Ejecutivo y es vicepresidenta de la Liga Carta Marqueña de Fútbol. Y, bueno, lo que quiero es darles un fuerte aplauso por todo este trabajo de representación que tenemos en la AFA con estas grandes mujeres. No, quería aprovechar también para agradecerles a Vanessa y a Karina del Departamento de Desarrollo que se ocuparon de organizar todo esto que es tan lindo y que nos hace tan bien a todas las mujeres. Así que también un aplauso para ellas. Bueno, se me adelantaste. Está bien. No hay problema. Bueno, chicas, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con la primera ponencia, que es la de Carolina Cristinciano. Si quieren, las invito a compartir con nosotras el trabajo de Caro. Caro va a hablar del liderazgo femenino en todo lo que tiene que ver en el mundo del fútbol. Bueno, buenos días a todas. Me agarré a este porque yo soy un poco movediza. Primero que nada, bueno, es un honor inmenso para mí estar acá. Esperé este día con muchísima emoción porque la verdad que siempre todas que estamos en este ámbito de fútbol que tanto amamos, que nos apasiona, en nuestros clubes, en la asociación, en el ámbito del deporte, en todos los lugares donde nos toca estar, por lo general somos poquitas y todos hombres. Así que aprovechemos este día mucho para estar en contacto, vernos, contarnos las experiencias y darnos cuenta que somos más de las que pensamos que estamos en esto, que nos apasiona, que nos gusta. Y tratar de también aprovechar este encuentro para intercambiar las experiencias y quedar conectadas, que eso es muy importante y darnos esta visibilidad de que somos muchas las mujeres que estamos en esto. Bueno, yo voy a hablar un poquito del liderazgo de las mujeres en esto que es el fútbol. Hace 17 años que estoy en fútbol, fui un poco más conocida por mi paso por la comisión normalizadora que me dio un poco de notoriedad. Lo tenemos acá Dante presente. Pero la verdad es que hacía yo muchos años ya que trabajaba en fútbol, me apasiona, me encanta. Tuve siempre, como a todas les habrá pasado, esos momentos iniciales de estar que era difícil y sentirse siempre un poquito, a ver qué digo, porque entre los hombres sí me salía algún chiste machista y vos no sabías si tenías que reírte o enojarte. Y decías, no, me río. Entonces, siempre nos fuimos acomodando. Siempre, de mi parte, me sentí súper cómoda. Por eso me gusta también que, ya que vamos a estar hablando muchos temas de la mujer y cómo nos encontramos dentro del ámbito del fútbol, también con las chicas de género charlábamos el otro día acerca de que más allá de que estamos con este movimiento muy importante en este país, que está pasando en nuestro país, que está pasando en la asociación. La verdad que en esta presidencia, yo ya se lo dije varias veces a Chiqui personalmente, aprovecho Dante también que estás vos acá. Acá el apoyo que tenemos de los hombres que están en el fútbol, ya desde, no sé, en FIFA, esa agenda del presidente en los puntos más importantes, el tema de la mujer. Y no solamente es, porque a veces confundimos fútbol femenino, mujer no, son dos cosas diferentes. El fútbol femenino es la práctica del deporte y después estamos las mujeres que estamos en fútbol. En la agenda de presidencia de FIFA está que también exista más espacio para las mujeres, que podamos tener herramientas, concursos, con programas y buscan realmente que tengan ese lugar para llegar a cargos dirigenciales o directivos importantes. De hecho, hoy en FIFA la secretaria general, que es el segundo cargo más importante, hoy el presidente y después la secretaria general, no sólo como cargo en la parte operativa, sino como también ingresos económicos, el segundo sueldo es de la secretaría general. Y es la primera vez en la historia que hay una mujer ocupándolo. Asimismo, en Conmebol también se le da un espacio súper importante a la mujer. Hay muchas mujeres que trabajan, que están de directoras, tanto de directora de legales, secretaria también adjunta, directora de cumplimiento. En un montón de las distintas áreas hay muchas mujeres que se les tiene muchísima confianza. Bueno, acá en AFA creo que este año fue el año récord en todo sentido de todo lo que se le dio el apoyo al fútbol femenino, todo el apoyo a las mujeres. Cuando nosotros propusimos hacer esto enseguida, siempre se nos da el espacio. Realmente que hoy se presente la Secretaría de Género, que es la primera, creo, en Sudamérica dentro de una asociación, es algo importantísimo. Por eso la verdad que queremos y queríamos que esté el presidente, esperamos que esté para agradecerla en persona. Y también en los clubes, todo lo que se va bajando desde arriba, que va llegando esta participación, que podamos tener programas, que podamos capacitarnos y que nos podamos sentir cómodas también porque nosotros sentimos lo mismo. Y si bien, si ustedes están acá es porque ya en sus propios espacios encuentran eso, se sienten cómodas, porque al final a veces nosotros nos sentimos más cómodas entre los hombres que entre las mujeres, ¿no? Porque se habla de fútbol y por ahí vas a una reunión o un asado y por ahí están los varones, se sientan de una edad los maridos y las mujeres del otro. Y vos a lo mejor sos de ese uno o dos que estás entre hablando de los varones o la oreja ahí porque te interesa más lo que están hablando ahí que lo que están hablando acá. Entonces, digo, qué bueno que nos encontremos, no sos la única, nos pasa lo mismo. Pero bueno, en este país también, que raro lo que es Argentina, su selección, somos tan futboleros todos y en todas las canchas del país se ve familias, las mujeres acompañan, también en lo que hace la selección argentina. Así que bueno, por suerte y realmente estoy súper feliz, como dije al principio, de que esté dando este espacio, que podamos tener este encuentro y también de verdad para agradecer muchísimo que nos den el espacio en la asociación para encontrarnos. Así que bueno, también dentro de este trabajo y de haber formado parte cuando estuve en la comisión, yo trabajé siempre con los hombres en el fútbol, porque yo trabajo como abogada, con los jugadores y también asesorando a técnicos y a clubes. Me tocó existar en Ferrocarril Oeste en la época que estaba en gerenciamiento, porque yo trabajaba en la empresa, tenía el gerenciamiento, estuvimos como tres años y también estuvimos en el club, por lo cual sé y me encanta siempre el trabajo que se hace en los clubes, es importantísimo, es hermoso trabajar en un club y más si es el club que vos sos hincha, eso no tiene con qué, dejamos muchas veces muchas cosas de lado para estar trabajando y colaboración en el club, acompañé en Rosario Central, que es el equipo del que soy hincha y me tocó ir a ayudar en un momento difícil del club y dejar mi trabajo, porque la verdad que no compatibilizaba mucho o no podía dedicarme a lo mío y requiere, ustedes saben cómo es, el fútbol a veces terminás en el club a las 12 de la noche, 11 de la noche, yo decía, ¿qué estoy haciendo de nuevo con esto? Entonces a mí me va bárbaro lo que hago, ¿por qué me metí acá? Bueno, porque uno lo siente y tiene ganas de estar y como dije, lo sentimos de la misma manera, hombres y mujeres, esa pasión no tiene género. Entonces, bueno, dentro del programa y a ver, cuando estaba en la comisión se acercaron varias mujeres diciendo que al ser mujer y qué bueno que teníamos ese espacio, porque la verdad cuando se eligió la comisión querían que haya una mujer y qué bueno que cuando se están dando los espacios, porque después se aprobó el estatuto nuevo de AFA, que da igual tuvo la reforma, pero que fuera también el estatuto, se preveía que haya una mujer mínimo en el comité ejecutivo, que tenemos a María Silvia, que nos representa también, y entonces empezamos a tener ese espacio. Yo sentí que de verdad estaba tan acostumbrada a estar entre hombres que no había mirado esa parte de qué podía hacer por dar más espacio a otras mujeres. Y las chicas que se acercaron, tanto de fútbol femenino como otras mujeres, a decir, bueno, cuando uno está en esos lugares tiene que ayudar a que esto pase. Y me quedó el compromiso. Y a partir de ahí, después comencé a formar parte también en una comisión de FIFA, que es la Comisión de Asociaciones Miembros, hoy soy miembro de esa comisión, y somos tres mujeres. Hay una africana que es espectacular, una mujer súper interesante, que es presidenta de la asociación de su país, lucha constantemente contra mafias que son de las apuestas, por ejemplo. Y FIFA la apoya muchísimo, porque si no fuera por el apoyo que le da FIFA realmente, que envió muchas veces misiones, gente y demás, con diarios, atacando al avión, lo que es el poder cuando hay dinero, lo que es el poder de las mafias, cuando son las apuestas, son realidades muy distintas a las nuestras, pero es interesantísimo. Esta mujer tiene una fuerza increíble, a mí siempre me está enviando cosas de lo que pasa, yo le doy la apoya, hasta me invitó a su país, y en algún momento voy a ir también cuando pueda apoyarla. Y después la otra mujer que está, entre todos los hombres, es una francesa, que hoy creo que es ministra mismo de Deportes del País, o un cargo así que subió, súper importante, pero bueno, vamos teniendo el espacio, y también estando en ese lugar, en FIFA, comencé a formar parte del programa de liderazgo de mujeres que desarrolla FIFA, que es un programa inclusive que me invitaron el año pasado, que era organizado por UEFA y por FIFA, se hizo en la sede de la UEFA, era todo en inglés el programa, yo fui la única mujer latinoamericana, sudamericana presenta, y otra mexicana y de Canadá. Es un programa de una semana que es muy interesante, porque son cinco días donde a la mañana hay muchas coaches que hablan temáticas de mujeres y de género, y cuáles son las problemáticas, o los límites que por ahí tenemos a la hora de enfrentarnos a nuestro trabajo, ocupar los lugares, y a la tarde se hace trabajo en grupo, se dividían las mujeres y se trabajó en grupo. La verdad que es un programa muy bueno, pero también en FIFA estamos constantemente aportando ideas, después se tiene una mentoría, y también hicimos un compromiso de traerlo para Conmebol, para el año que viene, 2020, para que sea Conmebol y FIFA, para todas las mujeres sudamericanas y tratar de tener representantes en ese programa, pero que no quede ahí, que tratemos de hacer cada vez más programas para capacitarnos, nosotros tenemos que, nos gusta y queremos pedir los lugares, ¿verdad? Queremos igualdad, queremos tener las mismas condiciones que tienen por ahí los hombres para estar en los lugares, pero para mí algo fundamental e importantísimo que tiene que ver con la capacidad y la capacitación, los lugares hay que ocuparlos, pero estar capacitadas para ocuparlos, porque si no estamos haciendo como una discriminación inversa, y creo que todas las que están acá llegaron a donde llegaron por esforzarse un montón de tiempo, a lo mejor hay muchas que están hace miles de años, o muchos años, no miles de años, pero muchos años trabajando en los clubes, y de repente decís, bueno, pero ahora entonces viene, y yo que hace un montón, no, entonces trabajemos sobre que los lugares se ocupen, pero demostremos que tenemos la capacidad, y que esos lugares tengan que ver con que estamos listas para hacerlo, porque eso es lo importante. Así que bueno, entonces ahora quiero contarles un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con cómo liderar, porque nos toca estar en lugares y si bien nos toca liderar, o no nos toca liderar, pero hay que estar preparadas para el día que tengamos que liderar, y en nuestro ámbito, aunque tengamos una sola persona a cargo, o también para cómo relacionarnos con la gente que tenemos arriba de nosotros, es importante conocer algunas cuestiones. Así que traté de juntar un poco algunas cosas que tiene el programa de FIFA, y ver un poquito cuáles son algunas limitaciones que tenemos a la hora de presentarnos en el mercado laboral. Bueno, supongo que el liderazgo significó alguna vez tener músculos, pero hoy significa llevarse bien con la gente, decía Gandhi. Pero es una linda frase para entender la evolución del ser humano, la evolución de las cosas. Antes por ahí era mucho el tema de la fuerza, hoy tiene que ver en todo sentido la relación interpersonal, y cada uno seguro que en su ámbito se trabaja desde muchos lugares con programas y cosas en los ámbitos laborales para generar esa buena relación entre las personas, y también uno se siente hoy mucho más identificado con alguien que por empatía te lidere y no alguien que tenga que ver con las fuerzas, así que me parece algo lindo. ¿Qué es el liderazgo? Es el arte de motivar, comandar y conducir a personas. El liderazgo directivo, que tiene que ver ya con algo más con la empresa, porque se lidera hasta en la propia casa, uno lidera a sus hijos, si tiene esa empatía y si tiene esas cualidades, ¿verdad? Entonces, pero ahora hablando más en los lugares que tengan que ver con lugares de trabajo, ¿qué tiene que ver con el liderazgo directivo? Es un grupo de habilidades directivas o gerenciales que una persona posee para influir en la manera de actuar o ser de los individuos o grupo de individuos de un trabajo determinado, motivando a este equipo a que labore de forma entusiasta para obtener el logro de todas sus metas, actividades y objetivos. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo, y también conoce sus debilidades y quizás debe conocerlas más, las debilidades, para subsanarlas y saber aquellos puntos, ¿no? En los que tenemos esas cualidades menores o nos cuesta más, hay que conocerlas más, subsanarlas y fortalecernos siempre en aquello que hacemos mejor. ¿Cuáles son las habilidades de un líder? Y esto quiero que lo vayamos pensando, ¿verdad? Un poquito en cada punto, para que pensemos en los lugares que estamos, cada uno, si hacemos esto o no un poco, ¿no? En el rol que nos toque, porque a veces, como decían, vos podés estar en un rol más chico y tener una sola persona o tenés que aprenderlo para el futuro o cómo relacionarte con tu jefe y hasta a veces entender por qué de la persona que tenés arriba cuando da ciertas directivas. Entonces, tener iniciativa es fundamental. Nosotras, si queremos llegar a lugares importantes, no nos van a venir a decir, bueno, a ver, tenés ganas. No, tenemos que nosotros tener una iniciativa, presentar proyectos, escribir proyectos, pensar ideas y, por supuesto, plantearnos objetivos. Nadie llega hasta un lugar, ¿viste? Cuando vas en el auto y ponés el Google para llegar a donde quiero ir, bueno, tenés que poner el punto de llegada para que vos tengas el camino. Entonces, trazarnos esas metas, esos objetivos, tener el punto de llegada y después en el camino vamos a tener las metas, pero saber a dónde queremos llegar. Eso es importantísimo. Y si no sabemos a dónde queremos llegar, pensemos. ¿Qué nos gustaría? Porque a veces lo que nos pasa a las mujeres y sobre todo cuando somos mamás es que se te desdibuja un poco aquellos sueños que tenías porque no sabés si vas a poder compatibilizar tus responsabilidades. Entonces, a veces queríamos ir hasta allá, pero ahora no sabemos. Entonces, bueno, hay que volver a establecer ese sueño, ese objetivo y después sí ves cómo llegás con lo que tenés hoy en tu vida. Pero no nos olvidemos que siempre tiene que haber un objetivo hacia donde queremos ir. Bueno, ser innovador son ciertas cualidades que más en algún ámbito empresarial, pero en todo se aplica. Mismo cuando te aburre tu trabajo. Vos decís, ahí hago todos los días lo mismo. Buscá la forma de hacerlo diferente. Innová. Hoy hay tantas cosas con la tecnología que seguramente entres un poco a Google y si te aburrís vas a buscar algo que tenga que ver con tu trabajo y vas a querer aplicar algo nuevo. Así que inténtenlo. Cuando sientan que su trabajo es aburrido, que están cansados, o se sienten siempre lo mismo, quizás es uno el que no trae una propuesta nueva. Así que traten de innovar. Tener capacidad de análisis. Esto es muy importante para un líder. Cuando se presenta una situación, no actuar siempre impulsivamente. Poder analizar, analizar la situación. Como digo, aplíquenlo a cada cosa de ustedes. No hay que ser el presidente de una empresa, el presidente de una asociación, el presidente de un club. Vos podés liderar tu trabajo individual. Entonces, centralo ahí. Tener una gestión eficiente, esto es fundamental. ¿Verdad? Tratar de ver cuando empieza el año, por ejemplo, en tu trabajo, cuando termina el año. Y vos cuando empieza el año está bueno establecerte metas que querés cumplir este año. Porque así cada año que inicia uno dice, a ver, este año quiero cambiar en algo. Entonces, cuando termino el año está bueno mirar para atrás y ver si eso que te comprometiste o eso que quisiste hacer, lo pudiste cumplir. Y si no, ¿por qué? Y analizarlo. ¿Y cuánto sos deficiente en lo que hacés todos los días en tu trabajo? Y a veces no porque venga y te lo diga alguien. Estaría siempre buenísimo y mucho mejor que vos mismo, antes que te venga a decir tu jefe que estás rindiendo mejor o peor. Y más si ya conocés tu trabajo, puedas decir cuán bien lo estás haciendo. ¿Verdad? Bueno, tener compromiso es fundamental en cada cosa que uno haga en su vida. Y sobre todo un líder que no tenga compromiso, es muy difícil que alguien lo quiera seguir. Porque si vos decís, vamos, muchachos, vamos a hacer esto. Chicas, vamos a hacer esto. Y después yo ese día no vengo. O llego tarde. O, bueno, perdí fuerza. Me interesó más después hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo vas a motivar a tu equipo a que tenga compromiso? Entonces, tengamos el compromiso nosotros en lo que hacemos para que todos los que están alrededor, incluso si vos estás en una posición más abajo, cuando vos tenés compromiso con lo que hacés, obligás al otro. Porque dice, che, bueno, el jefe, yo dije que hagamos esto, pero esta está cumpliendo demasiado bien todos los días y me trae como que me genera eso para que yo me esfuerce más. Así que no dependemos de lo que esperamos de arriba, sino que generemos nosotros mismos. Ser responsable está claro que es algo fundamental en todo lo que hacemos en nuestros trabajos, ¿verdad? La responsabilidad es todo. Ser responsable tiene que ver desde el principio al fin de todo lo que hacemos. Y además, sobre todo cuando tenemos cosas importantes a cargo. Sea lo que sea, en un club, especialmente en una asociación, dependen muchas personas o muchas cosas, o que se genere un evento, que pase algo, que se juegue un partido, que venga un jugador, que se firme un contrato, que se firme una incorporación. Así que, bueno, hay que tener constantemente mucha responsabilidad en lo que hacemos. Carisma, qué lindo, eso me encanta, tener carisma. Carisma no tiene que ser ser mega simpático o una persona que nació divina riéndose todo el día. El carisma tiene que ver con eso que contagia. A veces a mí me contagia alguien que es absolutamente distinto a mí, que tiene justamente lo opuesto, en lo que no me parezco, y que digo, eso me atrae, tiene esa cosa diferente. Entonces, tratar de que todos en nuestras formas de ser y en nuestras personalidades tenemos y podemos tener, o como decíamos antes, fortalezcamos aquello que nos caracteriza más y que la gente te dice, a cada uno le debe decir lo tuyo. La verdad que sos hincha, pero sos muy responsable. Entonces, te quieren ser, ¿viste? Y sobre todo a nosotras, ¿no? Especialmente nos dicen, ¿cómo rompés con esto? Pero bueno, después te quieren por eso. Así que nosotros fortalezcamos eso y tengamos carisma en lo que hacemos que hace que nos sigan. Bueno, ser un gran comunicador, esto es algo, o un gran comunicador o un buen comunicador. En lo personal, apliquémoslo para hacer saber lo que sentimos. Cuando nos toca una reunión, no tenemos la posibilidad de tener a la persona que está, a nuestra jefa, a nuestro jefe, comuniquémosle bien lo que queremos. Pensemos, hagamos antes unas notitas o lo que sea, pero comuniquemos lo que queremos bien con la persona que trabaja con nosotros, con la persona que trabaja bajo nuestro cargo o la persona que está arriba. Comunicarnos es el peor, la mala comunicación es el problema más grande de esta época. Hablamos mucho, pero eso no quiere decir que nos comuniquemos. ¿Verdad? Y encima más ahora con el tema del celular, ¿cierto? Estamos perdiendo a veces lo que nos queremos decir, mirarnos a los ojos. La comunicación no solo tiene que ver con lo verbal y lo que sale en nuestro boca o las palabras, tiene que ver con todo, con nuestros gestos. Entonces, pensemoslo, es importante comunicarnos bien. Y a veces menos es más en esto, porque hablamos mucho, no se quedaron con nada. Digamos, puntualmente, busquemos las palabras, las cosas importantes cuando tenemos la oportunidad de hablar con esa persona que nosotros queríamos tanto decirle algo. tanto en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Pero realmente es súper importante comunicarnos bien y elegir las palabras y los momentos, también es importante elegirlos. Pero realmente, digamos, eso que queremos que la otra persona escuche. Bueno, tener habilidades sociales para un líder es súper importante. Y esto no tiene que ver, de nuevo, con ser el rey de la noche, ni de las fiestas, ni de más. Es saber relacionarse con la gente. Esto es súper importante, porque vos podés ser una persona con muchísima capacidad, pero que si no transmite bien sus ideas, si no transmite, si no contagia, si no logra llegarle a las demás personas, y a veces te toca ir y hablar y compartir tus ideas y contar tus proyectos hacia otra gente para que esa gente tenga ganas de hacerlo o se motive. Entonces, también necesariamente a veces, no solamente es el trabajo intelectual y las capacidades que uno tiene, sino también cómo las comunica y cómo se relaciona y hace que eso llegue a las demás personas. Bueno, ser estratega es fundamental en toda nuestra vida. Yo siempre hablo de... Nosotros podemos hablar de ámbito laboral, pero estoy absolutamente segura que el que no sabe manejar sus cuestiones en su casa, difícilmente pueda después desarrollarse bien en el trabajo. Porque si vos no administras bien tu casa, tu casa puede ser con familia, con pareja, sin pareja o solo. Pero mismo vos vivís solo y tenés que saber administrar tu casa, que tu ropa esté cuando te levantás lista para irte a trabajar en horario, que no te hayas olvidado llevarla. Ni hablar cuando tenés hijos, tenés marido, pareja, lo que sea, que también tenés que administrar tu tiempo. Por eso siempre en muchos cursos que son de coaching o sobre liderazgo, se trabaja también un punto muy importante hoy, es la gestión del tiempo. Porque nosotros si no debemos administrar el tiempo, jamás seremos eficaces en lo que hacemos. Entonces, administremos nuestro tiempo. Seamos estrategas. Mismo a veces en tu casa, antes de salir, o cómo convences a tu marido de que te deje salir antes para ir a un trabajo, que te acompañe, que te ayude, que te apoye. Ser estratégico es en todo, en todo. Y ni hablar en el trabajo. Puede tener que ver con muchísimas cosas. Cómo presentar un proyecto, en qué momentos. Cómo hablarle, cómo presentarlo. Si uno se presenta enojado, si uno se presenta, cómo habla, cómo dice sus palabras, cómo maneja sus tiempos, cómo llega al otro, cómo se comunica. Podemos tener el mejor proyecto del mundo, o estemos haciendo el mejor trabajo, tener mayor capacidad, que si no logramos también esa segunda parte de cómo lo hacemos llegar, y cómo logramos que los demás también quieran ser parte de esto, no vamos a poder lograr nada. Así que, uno cuando tiene que capacitarse, capacitarse, adquirir conocimiento, pero también es importante estos cursos. Yo tengo la carrera de coaching misma que Pau, estamos encantadas, que es espectacular, y agregamos siempre, buscamos agregar valor a lo que hacemos. A veces vos sos muy capaz, pero yo hablo muy rápido y no me entiende, tengo que aprender a hablar más despacio. Por eso también hay cursos que tienen que ver con cosas como protocolo, ceremonial, oradores. Que a veces cuando uno puede, está bueno incorporarlos, porque nos van a servir en todo. No tengo que hablar ante un auditorio de mil personas o dar un discurso para el país. Puedo aprender a ser orador para hablar con la gente de mi área. Cómo comunico, qué quiero decir. Y aparte también el día que me toque, que me inviten o tengan ganas de proponer algo, que tenga una idea y poder contarla a lo mejor frente a toda la gente del club, de las oficinas, de la sede, de donde sea. Así que siempre acompaño la charla cuando es de liderazgo y de los lugares. Y ocupar que tratemos de capacitarnos constantemente para aprender cada vez más herramientas. Es muy importante. Bueno, tener visión estratégica tiene que ver también prácticamente con el tema de ser buena estratega. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido, así llegamos a otras cosas que me van a interesar más, que las veamos un poquito más de atención. Por ejemplo, influir positivamente en tus seguidores es fundamental. Tener una mentalidad positiva. Como digo, si voy pensando que el proyecto voy a presentar, nadie le va a gustar, seguramente no le gustará a nadie. Pero si voy pensando que es muy bueno y que lo comunico bien, seguramente habrá más seguidores. Tener flexibilidad. Un líder que se enoja cuando alguien hace algo mal, lo único que logra con esa persona es inhibirla. No logra sacarlo mejor. Entonces, todos queremos que las cosas nos salgan bien y que todo rinda al máximo. Pero si no, logramos que cada persona tiene habilidades diferentes. Y el líder está buenísimo que conozca qué es lo mejor que tiene cada uno para así explotarlo. Y tener paciencia con aquello que le cuesta más. Y a veces ayudarlo. Porque vos en tu equipo de trabajo vas a lograr muchas más cosas cuando lográs sacar lo mejor de cada uno. Y hay que ser flexible. Nadie es perfecto. Nadie sabe hacer todo. Entonces, busquemos que dentro del grupo cada uno a lo mejor haga aquello para lo que está más fuerte. Pero tengamos paciencia y seamos flexibles. Porque vieron como todo, que si uno se quiebra, no, que doble, ¿no? Que llegue ahí, que tenga esa flexibilidad. Bueno, ver los errores como oportunidades y tolerar errores tiene que ver con lo que dije también recién. A ver, todo el mundo tiene imperfecciones y aprende y empezó de abajo. Cuando nos toca tener a alguien nuevo a cargo, tengamos paciencia. O sea, enseñemos. Si, no tampoco ser todo está bien, pero que no se rompa, que la persona no se inhiba, que le vamos a ver el error, pero también cómo hacerlo crecer y cómo ayudarlo. Tener capacidad para establecer metas y objetivos es un poco lo que hablábamos al principio. Y es importantísimo porque uno cree que llega, hace, pero la verdad cuando uno tiene un plan y tiene una posibilidad de que ese plan establecer metas, es mucho más fácil llegar al objetivo que ir por el camino acá, viste el navegador, cuando uno lo seguís directo y te equivocaste, recalculando. Entonces, ¿cuántos minutos perdiste? Bueno, lo mismo, tratemos de proyectar para que sea más fácil cumplir las metas y llegar en tiempo récord al objetivo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito más del tema de las mujeres, nosotras, en el mundo laboral. Esto es parte, yo fui sacando, por ejemplo, del programa de liderazgo y todo lo que nos contaron, algunas cosas que me interesaron para, aparte eran todas en inglés, para charlarlas y tenerlas en la cabeza y quedarnos pensando un poquito en esto, porque a veces creemos que es el otro el que nos pone el límite, o es el hombre, viste que a veces decimos, no, pues los hombres, y a veces somos nosotras mismas, las que culturalmente estamos educadas así, pero, mirá Javi, un compañero de verdad en todo, acompaña, apoya. Nosotros, yo me siento feliz de trabajar entre hombres y me siento realmente súper apoyada. Y como dije al principio, si no fuera porque hay muchos hombres que por cultura y porque, como fue históricamente, siempre el hombre va a trabajar y la mujer en casa, claramente están hoy los lugares y las posiciones, pero naturalmente va a ir pasando y va a ocurrir que, y qué es lo que quiero que ocurra, porque a nosotras tampoco, ¿quién le gusta? A la mujer que realmente es capacitada no le gusta que le digan, bueno, hay que poner un cupo, vení, te ponemos a vos. Y me decís, no, pará, yo estoy recapacitada para esto, se está poniendo porque estamos rellenando. Entonces, va a pasar y lo que queremos es que pase naturalmente. Así que, bueno, las mujeres deben esforzarse y esto son todas cosas comprobadas. El doble o triple que los hombres para alcanzar puestos directivos. Esto es algo que ocurre en la realidad y es un dato estadístico. Hay una frase, bueno, que ser líder es ponerle tanta pasión a lo que haces que las demás personas quieran seguirte. Que es algo que me quedó de la otra filmina, pero quería ponerlo porque es de una charla de mujeres de Chile que fueron sacando conclusiones de charlas como estas, de las que hubo varias ponentes y demás. Al final del día se tomaron como algunas frases para que las mujeres se vayan a sus casas pensando esto qué tiene que ver, nosotros nos apasiona lo que hacemos, bueno, que se muestre esa pasión siempre. Porque eso las va a llevar hacia muchos lugares. Y sobre todo que lograr la gente te sigue, si no tenés pasión no te sigue ni tu familia. Bueno. Claves para triunfar en el mundo laboral. Poner pasión y determinación para lograr las cosas propuestas. Si tenemos caras de aburridas y de amargadas en lo que estamos haciendo, ni nosotras mismas vamos a querer hacer el trabajo. Ponamos la alegría y como dije antes, si nos aburre lo que hacemos, seamos innovadoras. Los fracasos y los éxitos dependen en un 90% de nosotros mismos. Y si queremos ver el error en el otro, no vamos a triunfar nunca. Busquemos nuestro destino, hagamos las cosas bien y no busquemos excusas en terceros. No rendirnos fácilmente, excusas. Que los hombres no tenemos lugar porque los hombres, mentira. Si hacemos las cosas bien, no somos tan felices de trabajar con nosotros. Felices. Les encanta y les gusta el compromiso. Hay un montón de cosas en las que nos complementamos y en que les gusta que acompañemos. No pensar que no vas a poder o que no estás capacitada. No, no, yo voy a... No, no, no. Y convencernos antes y que mejor si me quedo en mi casa cuidando a mis hijos. No, la verdad que yo no tengo que estar acá. Bueno, si queremos llegar a algo, elimínenlo. Trabajen, coachense, vayan al psicólogo, a terapia. Yo lo he hecho un montón de veces. Desde que soy mamá me cuesta mucho más porque antes era una loca que tenía así los objetivos y no me importaba nada y creía que era un... No sé de haber nacido pensando que era hombre porque no visibilizaba todo eso de que iba a tener trabas o que iba a tener barreras. Pero sí me empezó a pasar más desde que fui mamá. Bueno, ser segura de uno mismo. La seguridad depende de uno. Lo voy a repetir varias veces. No depende de los que están alrededor. Depende de uno. ¿Verdad? O sea, vos lo que querés hacer, si te capacitás, te trabajás, te sabés lo que podés y te pusiste un objetivo, es porque vos querés llegar ahí, es porque vas a poder. Nada más. Pensé en vos y que nadie te diga hasta dónde podés llegar. Ser agente de cambio. Esto me encanta. Es algo que está como de moda, pero me encanta ponerlo porque es tan lindo. ¿Qué podemos hacer en nuestro lugar de trabajo para cambiar cosas? No esperar que los cambios vengan desde otro lugar. Siempre hay seguro que algo vamos a poder hacer. Y no querramos hacer la mega ley, el cambio tan grande, el cambio climático. A lo mejor empezar con que en tu oficina se recicle. Ni siquiera en todo el club o en toda la asociación, pero en tu propia oficina o con los dos o tres que trabajan con vos. En lo que sea, en cosas en materia de género, en materia de discriminación, en cosas de cómo profesionalizarse más. Entonces, seamos agentes de cambio y ni hablar de tratar de ser mejores todo el día. No contagiarnos y cuando veamos cosas que son malas, tratemos de ser mejores. El mundo necesita que seamos mejores personas en todo sentido. Está pasando por todos lados. Para mí no tiene esto que ver a lo mejor demasiado con el liderazgo, ni con capacitarse, ni estar en los lugares. Pero realmente es algo tan importante que cada uno, donde tenga la oportunidad de hablar, pida a la gente que seamos más solidarios. Seamos mejores. Seamos mejores. Y nosotras, sobre todo las mujeres que sabemos que llevamos vida, que sabemos lo que es. Siempre nos toca de verdad esto de en un punto ponerte vos en un segundo lugar porque hay otras personas que te importan más. Entonces, saquémoslo de nuestra propia casa y llevémoslo a nuestros ámbitos. Les aseguro que nunca eso trae nada negativo. Al contrario, cuando vos sos mejor, te pasan cada vez cosas mejores. Así que en nuestro lugar de trabajo también, veamos de qué manera somos mejores en lo que hacemos, en todo. Bueno, estar seguro de tus ideas más allá de lo que piensen los demás es fundamental. Vos, si te gusta tu proyecto, te gusta lo que querés presentar, andá a muerte. Salvo que sea realmente un espanto que haya todo el mundo realmente que le pareció malísimo hasta que eso no ocurra. Estás seguro y defendelo a muerte. Y si aún así te sigue pareciendo buenísimo, seguí en los lugares hasta que encuentres a dónde desarrollar tus cosas. Pero vos tenés que ser segura de tus ideas. Porque si te surgen es por algo. Tienen que ver con vos, con tu esencia, con lo que te preparaste, lo que trabajaste. Así que adelante. Tener constancia. Si a la primera vez que algo nos presentamos, nos digan que no y no vamos adelante, bueno, es un problema de nosotros. Seamos constantes. Nadie logra. Roma no se hizo en un día y muchas frases que les podría decir. Pero realmente no pongamos, como dicen los demás, tengamos constancia porque las cosas no se logran un día para el otro. Y el que quiere que le regalen un lugar por cupo, bueno, eso se va a terminar poco. No van a crecer mucho más de ahí. Sean constantes. Inviertan en sus carreras. No tienen que pagarse el curso en Harvard. Inviertan desde lo que pueden. Hasta a veces hagan su curso, entren en Google. Busquen que en su trabajo las apoyen en capacitarse. Pero ¿saben lo que nos da la capacitación? Argumentos para nuestras propuestas y para nuestras ideas y para nuestro trabajo. Para que nosotros podamos defender posiciones. Entonces, hay que invertir en capacitarse. Bueno, capacitarse, fundamentar ideas, tener disciplina, tener planificación, no ser desordenadas. Las mujeres por ahí a veces llaman, quiero atender las 20 cosas y quiero, bueno, seamos ordenados. Viste que los hombres en eso son muy capaces y hay cosas que ellos aprenden de nosotras y nosotros tenemos que aprender también de ellos, en cómo logran ser más organizados. El marido, no sé, cuando tiene que estar en una reunión a parar el teléfono o, no sé, yo estoy mirando o me voy de viaje y estoy mirando la cámara de mi casa a ver si mis hijos también. Entonces, bueno, organicémonos, tengamos disciplina del trabajo, seamos organizadas. Estigmas de géneros que encontramos en la actualidad. Para las mujeres hacer lo mismo que hacen los hombres no es suficiente. Siempre parece verdad que estamos rindiendo examen. Es algo que no es culpa de alguien, es algo que viene cultural. Como digo, no me gusta a mí plantear, a ver, a mí me gusta hablar en tema de mujeres y que para crecer y generar los espacios, pero desde un lugar jamás contra el hombre. Hay cosas que son culturales y bien arraigadas. No es algo que eligieron porque les aseguro que hay muchísimos hombres que no tendrían ganas de hacer muchas cosas de las que hacen y que a veces preferirían estar en nuestros lugares. Entonces, gocemos de los privilegios que nos da a veces ser mujer y veamos en aquellos donde no llegamos, ¿por qué nosotras no creamos esos espacios? Trabajemos sobre eso porque hoy en día tenemos cada vez más esa oportunidad, así que busquemos nosotros hacia dónde queremos ir. Conozcamos a veces, no tenemos que ser todas presidentas de empresas. Hay mujeres que realmente quieren estar más en su casa que trabajar. Entonces, ¿por qué vamos a hacer ahora que de repente todas las mujeres tenemos que ocupar todos los espacios? No, que se generen los espacios para las que tienen ganas de llegar a ciertos lugares y las demás que hagan hasta donde quieran o que le dediquen el espacio que tienen ganas. Pero trabajémoslo desde ahí. Bueno, meritocracia versus espejocracia. ¿Qué es espejocracia? El hombre está acostumbrado a reflejarse en otros, ¿viste? Cuando se ve al espejo, entonces ve en ese mismo lugar o ve en los lugares a alguien parecido, le cuesta ver a alguien que es diferente. Es un aspecto psicológico del tema. Pero lo ideal es que lleguemos a que en todos los lugares se llegue por mérito, ¿verdad? Por mérito. Por eso digo que nosotras también hoy, que los espacios se generan por los cupos y las cuestiones, el día de mañana es algo natural que el que más mérito tiene llegue, sea hombre, mujer, transexual o lo que sea. Porque acá el género no tiene que ser importante, tiene que ser importante la capacidad para estar en los lugares. La mujer normalmente es promovida por performance, pero viste después de que hizo todo bien o que es bárbara, mientras que el hombre es promovido por el potencial. Este me parece que va a ir bárbaro, ¿eh? Lo vamos a poner acá. Y a vos para que te pongas en ese mismo lugar tenés que estar 10 años demostrando que lo haces maravilloso. Las mujeres, esto es interesante realmente y tiene que ver con límites que nos ponemos nosotras. O porque a veces, viste, estamos acostumbradas que tenés que ser 100 para presentarte algo. Viste cómo estudian mucho más las mujeres en la facultad y se matan, y sacan 10 las mujeres y los hombres por ahí estudian menos y les va fantástico. Y se presentan al examen cuando saben poco. Yo me he pasado con compañeros de la facultad que estudiábamos juntos y había uno que estudiaba menos y yo no me hubiera presentado nunca y se presentaba igual. Y podría haber probado con cuatro y estaba fantástico. Y yo decía, yo me estudié todo. Podría haber rendido dos materias más juntas, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa cuando hay un trabajo que nos queremos presentar. Nosotras para presentarnos en ese trabajo tenemos que estar 100% seguras que nos da para llegar, para ir al hombre con un 60%, va, se presenta. ¿Es así o no? Bueno, trabajemos en eso, seamos más caraduras, presentémonos. Por ahí te llevas una sorpresa. Bueno, el hombre es cuando creen el 60%. ¿Cómo el tema del éxito? Miren esto que interesante, a mí me encantó verlo porque uno como que estas cosas las sabe pero hasta que no las ves, no las concientizás. El hombre normalmente el éxito lo tiene, lo genera por factores internos, como que viste es innato ser exitoso, tiene capacidades y tiene cualidades. Mientras que la mujer al lograr el éxito es después de que trabajó duro, se reventó, logró un montón de cosas pero haciendo de todo, tuvo suerte. Tuvo suerte, por eso está y tiene éxito. O porque la ayudaron otros. Pero es raro que te digan lo mismo que pasa al revés con los hombres. Así que bueno, será un tema nuestro trabajarlo un poquito más. Si actúo como líder, estoy violando estereotipos de género. Como que parezco más masculina. Y si actúo como mujer, estoy violando estereotipos de líder. Piénsenlo. ¿Verdad? ¿Se entiende? Es como si actúo como una mujer y soy como soy normalmente, no parecería un líder. Estaría como rompiendo. Ahora, si me muestro como líder, parecería que no estoy condiciendo con mis cualidades de ser mujer. Como que la mujer no se ve como líder todavía. Porque pareciera que dejas demasiadas cosas o estás contra el propio estereotipo. El éxito y la simpatía al hombre están asociados de forma positiva. A la mujer está asociada de forma negativa. ¿Qué quiere decir? La mujer que tiene éxito y te es simpática es como que desconfías. No sé, no, ¿viste? Ahí está. Ni hace falta la palabra. Es así. Entonces, veamos cuántas cosas no podemos ser. Me gusta que se ríen porque saben que es así. La pared maternal. Esta es buenísima. La madre ausente del trabajo o está con los hijos. Ni que está el médico, ni que está laburando, ni que se va a hacer una reunión importante. Ahora, el hombre y el padre. No, el hombre. El padre. Ausente del trabajo o seguro está realizando tareas laborales. Nadie piensa que se va a llegar los hijos al médico. Las madres que trabajan tienen 79% menos de probabilidades de ser contratadas. 79 es un número altísimo. Hay que bajarlo, hay que ver cómo. El 50% menos de posibilidades de ser promovidas. ¿Por qué hay ese miedo, esa desconfianza que la mujer te va a faltar, viste? Porque el nene está con fiebre. Bueno, y el 100% de requeridas de tener estándares de rendimientos más altos. Tenés que mega, archi, recontra, hiper, súper. Para demostrar que vos podés ser presidenta, vice, jefa de área, directora. Que vas a cumplir igual siendo mamá. Que no vas a fallar en los momentos importantes. Igualmente son temas que todavía hay, esto es para contarlo, pero realmente se están haciendo muchísimas cosas. Hay empresas que hoy tienen hasta guarderías internas. Se está trabajando tanto que yo a veces digo, ay, mirá qué lindo, si cuando yo empezaba hubiera habido eso. Pero todo está avanzando para que encontremos ese lugar. Y como dije antes, no hace falta que una deje de ser mamá para un trabajo. Y a lo mejor los trabajos, realmente el tiempo en cuanto a la eficiencia y la eficacia. La mujer cuando es mamá, tiende a ser mucho más eficaz en esa cantidad de horas. Yo lo veo, no cuentes vos, Javier, después, pero a veces con mi marido. Que yo tengo que tener el tiempo y ser tan en el trabajo puntual. Y a veces digo, qué suerte tiene él. Está avanzada en la oficina y seguro hasta la pasa mejor. Porque es como que ellos tienen ese tiempo, está como permitido. Y una misma genera a veces que tenga él su tiempo tranquilo para trabajar y vos te ocupás. Y después cuando llega a la casa y estás vos como una loca, es, bueno, es tu culpa, no es del otro. Porque quisiste hacer todo junto. Y eso, bueno, pensemos, como digo, en las cosas que tienen que ver con nosotras y lo que nosotras hacemos. Y no echemos la culpa al otro, sino les comunicamos lo que queremos y necesitamos en nuestra casa, en nuestro trabajo. Porque también nos enojamos muchas veces con el jefe por cosas que el jefe ni sabe. Nunca se las dijimos y vos ya estás con cara de perro. Eso es habitualísimo. Pero nos pasa todo el tiempo. Ese problema tenemos las mujeres no comunicados, ¿verdad? Este tipo me vive cagando. Sí, vos le planteaste alguna vez que querías que te ascienda o que esa cosa que no te gusta. Bueno, somos nosotras las que tenemos que mejorar esa parte, comunicar, saber lo que queremos. Frases estigmatizantes. Acá hay lugar solo para una mujer. Y muchas veces lo dice una mujer, ¿eh? Eso, no es lo dice el hombre. ¿Cómo nos gusta a nosotros que seamos una sola? No nos gusta que se nos piense a llenar. Es una realidad, ¿verdad? Ah, que no te extrañen, que no te respeten. Esa siempre una abuela te lo dice, ¿viste? Que es la antigua, que no te extrañen. Mirá cómo te vestiste. Así, tenés las uñas pintadas. Yo cuando empecé a trabajar, chica, me dejaba los bigotes crecer a propósito. Porque, digo, no me va a encarar nadie. Estoy como parezco más el resto. Me vestía, si podía, de gris. Bien, ese traje horrible. Toda de gris, asqueroso. Pero ese pantalón que no tiene forma, ni siquiera achupinado, no, nada. Así. La camisa blanca se me la ponía cerrada hasta acá arriba. Y el pelo, obviamente, ni un reflejo, nada, nada, nada. Atadito con un rodete, cero maquillaje. Realmente pensaba que en esa forma yo iba a estar como más naturalizada. Y, bueno, era un poco así. También nadie me vino a decir eso. Y a mí me cuidaron y respetaron siempre los lugares que trabajé. Pero era un poco eso que a veces nuestras madres nos dicen. ¿Entendés? O las propias mujeres, o tus propias amigas, o tus compañeras. Siempre, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí de verdad tuve mucha más discriminación de mujeres que de hombres hasta que pasó el tiempo y vieron que vos estabas ahí porque tenés capacidad y no porque andabas con el de arriba. Lamentablemente es algo que existe y muchas veces sí somos culpables y nosotras también porque nosotras también tenemos inseguridades que hacen que permitamos y seguramente las chicas lo van a hablar ahora cuando se hable de género y esto sí es un tema serio. Nosotros permitimos o generamos muchas veces situaciones porque somos inseguras, porque tenemos miedo de decir, alzar la voz en lo que queremos o tenemos miedo de nuestras capacidades. Entonces, permitimos algunas cosas, algunos accesos o las generamos nosotros mismos. Entonces, cuando queremos de verdad levantar la voz por muchas cosas, pensemos también en todo lo que nosotros hacemos. Seamos responsables de nuestras acciones. Es muy importante porque después queremos cosas de los demás. Nosotros veamos primero en casa cómo lo trabajamos, cómo somos. Bueno, si trabajás no sos buena madre o esposa ni hablar. A mí me lo dijo la mamá de un exnovio, no me lo olvidé nunca. Obviamente después me separé, no era para mí. Pero era yo muy independiente, me decían vos sos muy buena y muy inteligente y yo estudiaba dos carreras juntas, abogacía y ciencia política. Tres idiomas. Entonces, lo que molestaba era que yo diga lo que piense. Y yo, bueno, a mí en mi casa mi papá, mi papá, que tenía dos hijas mujeres y el varón más chico, siempre me impulsó a que estudie, que me capacite y que tenga un lugar y que trabaje y que pelee por mis cosas. Entonces, no voy a venir a una casa a sentirme mal, a no poder opinar. Tengo que salir corriendo de acá. Y está todo bien, la gente es maravillosa y es buena, pero uno tiene que saber también los lugares donde está y elegir. Cuando no encontramos ambientes o lugares que no los podemos modificar o cambiar, busquemos otro lugar donde nos sentamos cómodos, es fundamental. Trabajar con gente que nos haga sentir bien y que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, no caer en el modelo de abeja reina. Esto, hasta que no lo leí, no lo había entendido, que era así, pero yo fui parte de ese modelo mucho tiempo. Buscás el éxito individual porque como siempre hay espacio para una, entonces, bueno, sos vos. No es que vas a pisarle la cabeza a otra porque raramente haya más de una por el mismo lugar. Pero es como que pensamos en nosotras, eso quiere decir, no estamos mirando cómo podemos abrir el camino a las demás. Se ajustan a la cultura masculina. Lo hice toda mi vida, pero es algo inconsciente tanto del hombre como de la mujer. Pero es parte de esto, de que el hombre también quiere trabajar y no quiere a veces esperar a que las mujeres terminen de charlar sobre moda o lo que pasó en el programa de ayer, o si Pampita tiene el problema ese con la empleada. O si Vicuña se peleó con la China Suárez. Quieren hablar de lo que hay que hacer. Entonces, aprendamos a tener los espacios para cada cosa porque después nos quejamos. Entonces, cuando vos a veces te acostumbres, yo estudiaba con varones, porque como estudiaba a la mañana abogacía, a la noche de ciencia política, imaginen que en el medio me iba toda la tarde a la biblioteca a estudiar, porque aparte de la carrera de ciencia política, tenés que hacer trabajos prácticos todos los días, es dificilísima, tenés que estudiar un montón. Los primeros años de abogacía, en cambio, por lo menos en Rosario, en la estatal, es más fácil en el sentido de que estudiás principalmente para cuando tenés nada más, los parciales. Pero me la pasaba estudiando y realmente tenía amigas que estudiaban abogacía que eran amigas mías de antes o compañía del colegio. Y yo había adquirido un grupo de chicos con los que me sentaba, estudiaba, chau, no sabía si tenían tres hijos, familia, no sabía nada de su vida. Hablábamos nada más de la abogacía, entonces me sirvió mucho. Por eso me acostumbré ya desde cuando estudiaba a estar entre hombres y me fue muy natural el hecho después de trabajar en fútbol. Se distancian de las mujeres que aún no hicieron sacrificios suficientes. Yo también me distanciaba de las que se vestían muy coloridas, muy rubias. Me parecía como, esta para un poco, como llama demasiado la atención. Se van a estar todo el día hablando de eso. Viste que vos estás acostumbrada a estar entre varones y sabés cómo piensan y lo que dicen. Y hasta terminar haciendo los mismos chistes. Pero bueno, te hacés parte de eso. Y protegés el status quo y falla como modelo a seguir. Realmente. Nosotras, esa es una carencia que por ahí tenemos. Pero hay mujeres que, a ver, por ejemplo el fútbol. ¿A quién le va a caer bien que sea tanto un varón como una mujer? Porque viste, por ahí te ponen uno de marketing, que viene del área de, no sé, turismo, de gaseosa, el de Coca-Cola o el de, no sé. Viene acá y vos decís, este todavía no entiende nada. Viste que en el fútbol tenemos eso. Es como, somos un gueto. Es que, ¿verdad o no? Te mandan al mejor ahí abogado de no sé dónde. Y vos decís, este viene a querer, no entiende, no sabe lo que es esto. Porque los tiempos y las cosas, no es nada más lo jurídico. Acá hay otra cosa. Y yo también me dicen marketing. Te mandan a uno que, no, pero nuestra empresa fue, no, para, esto es fútbol. Esto no, no. Todos los, aparte del fútbol, rompe los estándares de todo. Lo que estudiaste en la facultad, lo que tuviste en otro trabajo, lo que te enseñaron en cualquier lado, el punto de todo es al revés. Así que, por eso, está buenísimo cuando nos identificamos entre mujeres y hombres con esa misma pasión y trabajamos juntos. Y a todos nos parece que ese que viene a hablar del otro nos aburre, no entiende nada. Así que, bueno, esto es algo que hay en general en el ámbito laboral, pero por ahí en el fútbol, las que somos de verdad, que nos sentimos así, nos sentimos, o no, todas cómodas trabajando en esto. Porque nos gusta todas el lunes contar, viste, el penal que roe este, es un animal, que lo echen. Bueno, entonces es natural. Es más, vos vas a otra empresa y querés hablar de eso, y por ahí hay pibes que les gusta el rugby, o que, viste, hoy hay un montón que no les gusta el fútbol, porque, no sé, los pibes ahora que hacen con todas estas cosas de eso que hacen ahora, sí, no sé qué, viste, hay ahora recitales, no son más de música, son de los que cantan rap, no sé qué, bueno, y no saben ni que se juega el fútbol. Bueno, ese vos decís, eliminado, este, qué aburrido. Bueno, a ver. Ahora que contamos y que vimos un poquito algunas de las cosas y algunos límites y las cuestiones, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en procesos que ayuden a nuestros cerebros a liberarse de los prejuicios. Como dije varias veces, y lo reitero para que quede grabado, no pongamos en el otro la excusa de lo que nos pasa. Trabajemos en nosotros, en nuestra seguridad, en nuestra capacitación. Y si nosotros queremos, hoy en día, chicas, es imposible que no lleguemos a lugares. Hoy está todo dado, los hombres están felices de tenernos entre ellos, pero no tengamos esa cosita que tenemos las mujeres de, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? Eso es lo único que les jode a veces. Seamos serios en la hora de trabajar y en la hora de presentar nuestros proyectos, de hacer nuestros trabajos. Y trabajemos en nosotras mismas, en los límites que nos ponemos, porque los límites son mucho más internos y si bien son culturales, pero hoy en día está la oportunidad y el camino más en los lugares donde estamos para que de verdad lleguemos a donde queremos llegar. Pero hagámosnos primero esa gran pregunta a nosotros de a dónde queremos llegar. Si nosotros no tenemos esa primera pregunta clara, todo lo demás que nos pasa es culpa nuestra. Como dije, si vos no le decís a tu jefe, si vos buscás apoyo, hasta normalmente te impulsa. Yo trabajé con personas que a mí me impulsaron muchísimo para crecer. Tuvo que ver con todo aquello que yo acuse de lograr y los objetivos que tenía en mi cabeza. Así que de verdad, vayámonos con esto que es súper importante cuando vamos a hablar del tema de las mujeres. Porque a ninguna de nosotras en verdad nos gusta hablar tanto de mujeres como algo segmentado. Sí, aprovechemos este lugar para conocernos, vernos. Es lindo también no solo hablar todo el día con los hombres, saber que hay otras mujeres con las que podemos hablar de fútbol. O hablar de las cosas que nos gustan, o compartir trabajos, tareas en los clubes. Entonces, está buenísimo las que no se conocían hoy, que se lleven el contacto y que se puedan llamar para hacerse alguna consulta, alguna duda, un proyecto en común, algún curso o lo que sea. Así que eso también tenía que ver con el sentido de encontrarnos. Bueno, hay investigaciones que han estudiado las diferencias entre hombres y mujeres en el liderazgo en las organizaciones. Encontraron algunas diferencias. Que los hombres suelen decantarse más por un liderazgo centrado en las tareas o en la producción, mientras que las mujeres los centran más en las personas. Y esto son características lindas para complementarse. Es hermoso. Si tenemos la parte de producción y capacitación y tareas junto con la parte de las personas, vamos a hacer que esto vuele. Los hombres suelen utilizar un estilo más directivo y autocrático, mientras que las mujeres suelen utilizar un estilo más democrático. Entonces, vuelvo a lo mismo, los roles. Complementémonos. Si están las distintas capacidades, igual hay mujeres que tienen características más masculinas y hombres que tienen características más femeninas, lo viví y lo experimenté. Nos pasa que algunas tenemos esas condiciones que nos parecemos más a lo que los hombres son en general y están esos hombres que tienen muchas cualidades que tienen que ver normalmente con el mundo o el ámbito femenino. Y las explotan de manera fantástica. Yo me he apoyado muchísimo en hombres que tienen esas capacidades que por ahí a mí me faltan. Y que son normalmente más vinculadas con aspectos femeninos. Las mujeres obtuvieron calificados por sus compañeros y seguidores directos mayores puntuaciones en efectividad. Así que, si somos efectivas, explotemos eso. Explotemos las cosas que hacemos mejor. Y dejemos que por ahí los hombres hagan aquellas cosas que hacen mejor. No querramos y no queramos, en realidad, ser iguales o parecernos a hombres para alugar posiciones. Porque lo mejor que tiene una empresa es sacar las capacidades mejores de la gente que trabaja ahí. No importa si es hombre o mujer. Entonces, explotemos cada uno lo mejor que hacemos. No va a hacer falta más que eso. Vamos a llegar a lugares muy importantes. Y si queremos llegar a lugares que nos faltan cosas, sí, ahí vamos a adquirirlas. Ver qué nos falta para estar en ese lugar. Bueno, muchas gracias. Esto fue un poco... Les vuelvo a decir y agradecer, lo quiero hacer 20 veces, a toda la gente, chicos, todos los de AFA, todas las personas, todas las mujeres, hombres que trabajan. Creo que está pasando algo en AFA maravilloso. Realmente, que eso va bajando seguro en los clubes por el tema de licencias, especialmente, Javi, que no sé si alguna vez les tocó estar en algún curso, alguna charla. Javier es el gerente o director de licencias. Ahora igual creo que te estabas pasando, ¿no? Pero licencia de clubes es importantísimo porque se establecen todas las obligaciones que tienen los clubes y cada vez hay más cosas que tienen que ver con las mujeres, no solo con fútbol femenino. Porque, como decía, una cosa es fútbol femenino que crezca, que es maravilloso, que es hermoso, que a todas nos encanta. Algunas por ahí no, solamente nos gusta el fútbol de hombres, pero también los lugares que podemos llegar a ocupar en nuestros clubes, en las asociaciones. Así que muchísimas gracias de verdad, de corazón, Dante, en representación de todos y a todos por este espacio y a ustedes por escuchar. Y espero que les haya servido de algo y estemos en contacto para lo que sean. Pero bueno, vayan por todo aquello que quieren con fuerza que seguramente lo van a lograr. Bueno, buen día. Bueno, ante que nada, darles la bienvenida a la Asociación del Fútbol Argentino, a este hermoso predio que tenemos acá en Ezeiza, donde todas nuestras selecciones pueden desarrollar la disciplina que practican, que es el fútbol. Todas nuestras selecciones femeninas, masculinas, juveniles, mayores, desarrollan acá todos sus entrenamientos y la preparación previa a todas las competencias que hay. Decirles que para nosotros, me imagino, en particular para ustedes, no es un día más, es un día muy, pero muy importante para la vida de la casa. Hoy tenemos la oportunidad de presentar la creación del Departamento de Equidad de Género, que creo que no hace más... Bueno, no sé si conocen a las chicas que están a mi costado, sí las conocen, ¿no? Se presentaron todas. Bueno, Carolina creo que fue quizás la primer dirigente que tuvo mayor, digamos, exposición y que pudo trabajar en el fútbol argentino, ya sea desde la Comisión Normalizadora o de la actividad que llevaba a cabo antes, Analia Vizcoy, que es quien va a estar a cargo del Departamento de Equidad de Género. Nuestra compañera Silvia, que es una de las miembros del Comité Ejecutivo de la Casa. Lula, que es la Presidenta de Banfield, la primera Presidenta de un club profesional y que nos acompaña en el fútbol femenino. Estas son algunas de las mujeres que conforman la familia del fútbol argentino. Después, realmente tenemos muchísimas profesionales en diferentes áreas y por eso, y porque realmente creo que hay un compromiso de esta conducción es la de seguir llevando adelante todas las medidas que tengamos que tomar y que acompañar para que de una vez, no digo por todas, pero que en el futuro logremos nosotros lo que realmente dijimos, que tenemos un compromiso de ser la conducción o el Comité Ejecutivo de la Igualdad de Género. Lo dije en uno de los primeros actos que tuve en el fútbol femenino en el Club Ferrocarril Oeste, donde se presentó el torneo que se llevaba actualmente, antes de que tomáramos la decisión de profesionalizar el fútbol, que fue una de las primeras medidas contundentes y que realmente, no creo que difícil, pero sí que necesitábamos del acompañamiento de toda la dirigencia del fútbol, para que realmente le den la importancia de tener un equipo profesional de mujeres. Por sobre todas las cosas, a veces uno toma las decisiones y tiene que ver que las instituciones puedan desarrollarlo y que le den las condiciones. Hace muy poquito, creo que esta semana, el lunes, firmamos con agremiados la bancarización de todas las jugadoras del fútbol femenino, que nos va a dar la posibilidad a nosotros que estamos acompañando el desarrollo de este torneo, de tener la tranquilidad de lo que la AFA aporta económicamente, le llegue realmente a las jugadoras, que son las que desarrollan este hermoso deporte. Una herramienta importantísima nos va a dar la posibilidad, porque es lo más visible, porque realmente es lo que más se consume, porque es lo que creo que los argentinos y las argentinas, con el tiempo, vamos a demostrar que es lo que mejor sabemos hacer, realmente practicar el fútbol. Soy un convencido que en el lugar del mundo que sea y la liga que sea, siempre va a haber un argentino o una argentina jugando. Esto se lo debemos a nuestros jugadores, a nuestros genes, y realmente exportamos este producto. Si nosotros seguimos trabajando de esta manera, profesionalizándolo, con muchísimos errores que seguramente se cometen y que se van a cometer en la marcha, pero con el compromiso de solucionarlos, de seguir dando el respaldo necesario para que siga creciendo en nuestro fútbol argentino, el fútbol femenino, lo vamos a lograr. Tenemos pendiente una copa federal argentina para que se pueda jugar e integrar a todas las provincias y a todas las ligas del interior, que ese es nuestro gran desafío para tomar más visualidad y que realmente sigamos trabajando con integración del fútbol femenino. Ese es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso es de que tengan un lugar y una representatividad para que se sientan que están contenidas, que están representadas por esta conducción y para que entre todos sigamos trabajando para hacer un fútbol mejor. Yo no quiero extenderme mucho, podría hablar muchísimas cosas más, pero realmente quiero que aprovechen de quienes me acompañan, que son las que el día a día van a desarrollar las diferentes actividades y tareas para que sigamos por este buen camino, que es un camino muy importante, que es una decisión que tomamos en el momento de todos y que sin duda con el tiempo vamos a poder seguir acompañando las decisiones a futuro para que todos sintamos que somos iguales. Yo soy un convencido de que la apertura de esta casa no es solo, no es solo para el fútbol femenino, es para los chicos de lugares carenciados, es para los chicos con capacidades diferentes, que también la sociedad tiene que entender que no solo por el fútbol pasan estas cosas, sino que todos tenemos que asumir compromisos para que los chicos que nos necesitan o que no tienen la posibilidad que uno tiene de desarrollar este deporte, integrarlos. Y también trabajar con los padres, porque los padres siempre sueñan con lo que todos soñamos, un espejo de un hijo que pensamos que es perfecto y que la vida da las bendiciones que da. Y en eso también es importante que nos acompañen. Nosotros venimos ayudando muchísimo a las ligas inclusivas y la mujer tiene que tener el mismo rol que lo venimos llevando nosotros adelante. Así que decirles que las dejo en muy buenas manos. Gracias por acompañar esta decisión importantísima para la vida institucional y deportiva de nuestra casa. Y sigamos trabajando por la equidad y por la defensa de la mujer en el fútbol argentino. Muchas gracias. Les cuento que cuando me piden que asuma este rol, que para mí es muy desafiante, porque así como lo dijo Chiqui, somos la primera federación de las 211 que tenemos un departamento propio de equidad de género y eso no es menor. Estamos sentando un precedente. Me atrevo a decir como que estamos haciendo historia en este sentido. Y yo quiero que cada una de todas ustedes sean parte de esa historia. Y para eso necesitamos reciprocidad. Para eso queremos que nos cuenten qué es lo que pasa, qué vivencian cada día y qué cuestiones podrían ser útiles desde el departamento para poder asistirlas y colaborarlas en el marco de su tarea diaria. Les cuento que me dio un poco de tensión cuando llegué a mi casa y dije ¡guau! Esto es un gran desafío, una responsabilidad enorme. Y me puse a pensar cómo empezó esta situación. Digo, esto es lo primero. Empezamos con la profesionalización. Esta gestión se comprometió con la mujer y no lo hizo porque la idea era bueno, vamos a compensar a las mujeres, a los movimientos feministas que quieren. No, en realidad esto se hizo y se planteó porque la profesionalización era necesaria para el desarrollo del fútbol femenino. Y era tan necesaria, que ahora nos toca a nosotras teniendo este espacio, desarrollar un fútbol femenino que no se adecúe, que no busque integrarse a los valores que tiene el fútbol masculino, porque no es lo mismo. Nosotras tenemos que crear nuestro propio espacio, nuestro propio fútbol, un fútbol hecho para mujeres. Y en este sentido, digo, qué importante es ser el primer departamento, qué importante es desarrollar y compartir y vivenciar todo este proceso que vamos a tener. Porque vamos a ser los primeros que empecemos a delinear políticas de género concretas que se van a derramar internamente, no solo en la propia AFA, sino también en los clubes. Y a través de los clubes, a las personas. Y a través de las personas, a la sociedad misma. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el fútbol como deporte, es el deporte más inclusivo que hay, por naturaleza. Es netamente inclusivo, porque no importa a quién tenemos al lado, no importa la estratificación, es indistinto. Tenemos un objetivo común en el marco del fútbol, y es que la pelota llegue al arco. Y en este sentido, y con este tema del objetivo común, digo, nosotras, a través del departamento, quiero contarles entre paréntesis, que tenemos a un integrante masculino en el departamento. Entonces, a veces se siente discriminado porque hablamos que está por allá, que es el doctor Marcelo Laroca. Y de paso, aprovecho para presentarles al equipo, está Vanessa Álvarez, que está a cargo del Observatorio de Equidad y Género. Y tenemos también a Jimé Cinde, que es parte del equipo. Agradecida 100%, con gente comprometida como ellas. La verdad, pueden contar con ellos para lo que necesiten. Y les seguía diciendo que en esta cuestión del objetivo común, la idea es generar un espacio donde todas y todos también puedan participar, porque necesitamos esa colaboración, para que sea un ida y vuelta. ¿Por qué? Porque esto está en construcción. Somos un sitio en construcción. Y la idea es que el resultado sea de la participación de todas. Les voy a contar un poco qué vamos a hacer a través de lo que es el Departamento de Equidad y Género. Cuando nos planteamos... Uy, sale. Nos planteamos por qué deberíamos crear este departamento. A ver, vamos a llamar porque no se estaría viendo muy bien. Un segundito. La idea nuestra era generar un espacio donde pudiéramos hablar también de derechos humanos, de derechos humanos, de espacios libres de discriminación, así como lo van a ver en las guías. La guía, que es el primer producto del departamento, habla de eso. Hace un panorama genérico y les va a hacer un recorrido desde lo que serían los derechos humanos, la normativa que tenemos en marco regional e internacional, y específicamente, qué hablamos cuando hablamos de discriminación. Qué hablamos cuando hablamos de discriminación de género. Aquí, como leen, en el marco de la profesionalización del fútbol, decimos, se torna imprescindible la participación activa de esta asociación. Y si ustedes se percatan, en el artículo segundo del Estatuto de la AFA, dice que uno de sus objetivos es mejorar, promover, reglamentar y controlar constantemente el fútbol en todo el territorio de la República Argentina sobre la base de la deportividad y considerando su carácter unificador, formativo y cultural, así como sus valores humanitarios, concretamente mediante programas de desarrollo y juveniles. En función a eso, y en función a los cinco pilares que nos da la... No, hoy estamos ahí. Los cinco pilares básicos de la FIFA, que ahora les cuento, que son la reglamentación, el control y sanciones, la educación, el trabajo en red y colaboración, y la comunicación, estos pilares que aparecen en la guía de FIFA, nos dan un poco la esencia y también la base para poder generar este espacio, este departamento. Porque nosotros, a través del punto de la reglamentación, encontramos algo muy curioso, y es que habla específicamente de lo que sería la promoción de la diversidad y la defensa de los espacios libres de discriminación. Entonces, pensamos que en función a esto y en función a varias pautas que establecen, por ejemplo, en el propio reglamento, se dice que en el caso de los cánticos homofóbicos o racistas, se puede aplicar el tribunal de disciplina. Bueno, también hablan de que se pueden designar responsables institucionales. Y nosotros pensamos que el Departamento de Equidad y Género responde a lo que se necesita para ser un responsable institucional. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Que frente a una situación de violencia, de acoso, o a una situación en donde está implicada la diversidad, o alguna cuestión donde haya un hecho o acto discriminatorio que ustedes necesiten resolver, nosotros desde el departamento vamos a estar para asistirlos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un protocolo. Un protocolo de género. ¿Sí? Un protocolo contra las violencias. Que sea un protocolo madre que pueda esparcirse en cada uno de los clubes, adaptándolo a las necesidades del club, evidentemente, pero teniéndonos como autoridad para poder hacer las derivaciones pertinentes. Y esto no es menor, porque hay algunos clubes que ya tienen sus propios protocolos contra las violencias, que están muy bien tratados, muy bien enmarcados, pero necesitamos que sean todos los clubes. Necesitamos unificar criterios en el marco de lo que es el protocolo. Necesitamos saber que puede existir una licencia en aquellos casos que nosotros denunciemos que hay una situación de violencia. Y para eso hay que enmarcarlo en uno madre que va a salir de nuestra casa, que es la AFA. Independientemente de eso, cuando nosotros hablamos aquí de educación, nos llamó la atención porque la idea de este departamento también es capacitar. Y dijimos, bueno, vamos a fundar el departamento en el pilar de la reglamentación a través de ser un responsable institucional, como marca la línea de la FIFA. Vamos a educar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a capacitar. Vamos a capacitar en materia de género. ¿Para qué? No para enseñarle a todo el mundo que no debe tratarse mal a una mujer o que existe una brecha o que... Eso lo vamos a mencionar porque es real, porque muchas veces es necesario recordar algunas cuestiones que se naturalizan a través del tiempo y se convierten en prácticas discriminatorias de género, porque las avalamos, porque no decimos que no. No. Entonces, la idea de estas capacitaciones va a ser llegar a todos los rincones desde los clubes, desde las formativas hasta lo que es Superliga, para que no solo para que los y las jugadoras y jugadores estén a tono con todo lo que tiene que ver con la visibilización, para darles herramientas, sino también con todo el personal del club. Porque este departamento no está dirigido única y exclusivamente a las jugadoras de fútbol. Este departamento está dirigido a ustedes, está dirigido a las hinchas, está dirigido a las árbitras, está dirigido a todas las personas que quieren y tienen esta necesidad de interactuar en el marco de lo que es la diversidad. Y finalmente, dentro de lo que es el trabajo de red y colaboración, hoy estrenamos nuestra primera jornada, donde estamos todos y todas acá siendo partícipes, con la idea de Caro, una genia, muchas gracias, con una garra que contagia. Creo que a ustedes les habrá pasado lo mismo cuando la escucharon. Va a estar presente en muchas de nuestras convocatorias, así que la vamos a seguir viendo. Y finalmente en lo que es la comunicación, a través de actos, de jornadas, y todo aquello que tiene que ver con eventos anuales en el marco de la diversidad y de la lucha contra la discriminación. Nosotros, si podemos llegar a entender, que la mayoría lo sabe, pero a veces es bueno recordar que tenemos una misión como seres humanos y es intentar mínimamente sembrar algo positivo para que la persona que tenemos al lado no se sienta discriminada, no se sienta parte excluida de lo que estamos haciendo. Y frente a esas situaciones, ¿qué es la idea de capacitar? De llegar a todas y a todos en este marco, de generar espacios de visibilización de la problemática, no solo de género, sino también del racismo, también de la xenofobia, que son todas cuestiones que están en torno al fútbol. ¿Y por qué están en torno al fútbol? Por lo que yo decía recién, ¿por qué es el deporte inclusivo por naturaleza? Porque participan personas de todas las clases sociales y con todos los recursos habidos y por inventar o con la carencia de esos recursos. Entonces tenemos esta responsabilidad, llegar a todos lados. Finalmente, les quiero contar que, bueno, como les decía, el fútbol es inclusión, a que no se va a ver bien. Vamos a hablar específicamente de qué nos proponemos como departamento. Inicialmente, nosotros vamos a, como les comentaba antes, a crear e implementar un protocolo de equidad de género. Vamos a buscar a través de las capacitaciones, de concientizar en materia de género a todas las integrantes y los integrantes de AFA. Vamos a mediar en asuntos relacionados con la temática donde AFA sea parte. ¿Y esto qué implica? Que una vez que podamos llevar a la práctica e implementar nuestro protocolo de género frente a cualquier situación, y aún cuando no tengamos una denuncia concreta, nos podemos sentar a dialogar. Porque esa es la mejor forma de llegar a una solución. Vamos a asesorar a los clubes sobre los aspectos del fútbol femenino profesional. Vamos a generar espacios de empoderamiento y capacitación para las jugadoras, árbitras, directivas y empleadas. Vamos a diseñar, impulsar y coordinar campañas de fomento del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como internacional. Y vamos a participar activamente de aquellos eventos que propicien a la visibilización de la temática. Y aquí vamos a ir a la joyita, como decimos, con el equipo del departamento, que es el Observatorio de Equidad y Género. Es un observatorio del cual van a tener que participar todas y todos, porque la información la vamos a pedir a los clubes. Y la idea es generar un ida y vuelta donde nosotros podamos ir viendo cómo se fue modificando e incrementando la participación femenina. No solo de equipos, como dije, sino también dentro de la estructura de los clubes. Y asimismo, las capacitaciones que se den, qué participación tienen, a cuántas personas se llega. Y ahí vamos a ir viendo una línea de crecimiento. La primera muestra del observatorio, les cuento, que se va a realizar en junio de 2020, a las que desde ya están todas invitadas. Y ahí vamos a ir viendo cuál fue la evolución. Y esto nos va a permitir descubrir en qué lugares vamos a tener que apuntalar más nuestra presencia y nuestra participación, en qué lugares vamos a tener que capacitar más, y en qué lugares estamos satisfechas con todas las cosas que hicimos, con los logros obtenidos. Bueno, acá mismo dice que las tareas son observar y registrar las situaciones en las que se desarrolla la actividad femenina en el fútbol profesional, capacitar y asesorar a periodistas y comunicadoras que estén interesados en tratar la temática relativa en la lucha contra las violencias, y articular acciones que fomenten al fútbol como herramientas de inclusión, y finalmente conformar este informe semestral del que estábamos hablando. Me estaría faltando una filmina, pero hoy no estaría haciendo algo raro, que era específicamente el tema de las capacitaciones que les estábamos contando. La idea es generar capacitaciones que vayan rotando por todos los clubes, entonces, en aquellos casos que ustedes consideren que hay algún área específica que está necesitando de este tipo de capacitaciones, nos pueden consultar vía mail, que nuestro mail es equidadygénero arroba afa.org.ar, y ahí equidadygénero minúscula sin tilde arroba afa.org.ar. A través del mail vamos a estar en contacto, igualmente tienen los teléfonos de la oficina, el interno es 1028, y frente a cualquier situación, inquietud, o si quieren solicitar o ir viendo cómo se van a empezar a desarrollar las actividades, independientemente de que las vamos a estar publicando en las redes, pueden estar en contacto directo. Nosotros no tenemos inconveniente, aparte, de hecho, creo que es la mejor manera de ver cuáles son las necesidades que tiene cada club el tema del contacto. Y finalizar con esto, este un poco va a ser el lema de nuestro departamento, y es que la pasión no tiene género. Y en función a que la pasión no tiene género, vamos a trabajar y vamos a desarrollar una cantidad de actividades, se van a cansar de vernos las caras, así que prepárense, porque la idea es esta, construir un espacio donde podamos hacer intercambios. Y en función a estos intercambios, es que yo quiero ahora que se vayan pasando el micrófono, y que se vayan presentando ustedes, porque todo muy lindo de ese lado, acá yo sola no tiene mucho sentido, la idea es que nos cuenten qué están haciendo, en qué club están, y si tienen alguna inquietud, obviamente. Te cedo el primer lugar. Bueno, primero agradecer la invitación, es una oportunidad muy linda para compartir con todas las compañeras. Mi nombre es Carla Fachiano, soy de Rosario Central. Nosotros el 21 de noviembre presentamos ante la masa societaria nuestro protocolo de prevención y actuación contra la violencia de género, y también contra la diversidad. Nosotros venimos trabajando desde el año 2018, donde renovamos el mandato y se creó la secretaría de género en el club, en el cual nosotros estamos trabajando con la subcomisión de mujeres y la subcomisión de diversidad. Y a partir de ahí, nuestra problemática desde la comisión directiva, que somos tres integrantes mujeres que estamos participando en la misma, fue llevar adelante talleres en los distintos deportes amateurs del club. Y bueno, con la presencia de nuestro fútbol femenino, vino en primera en AFA también a tratar de visibilizar el tema de las chicas practicando este deporte. Y la necesidad del compromiso institucional, y vino muy bien la mano del compromiso de AFA, en el cual para nosotros es fundamental para que todas las instituciones tomen como real y comprometerse a que la disciplina de fútbol femenino crezca y la participación de las mujeres en las comisiones directivas estén presentes, porque es esencial que las mujeres ocupemos esos lugares para poder abrir los caminos y poder llevar adelante eso. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Excelente, gracias a vos. Bueno, hola, igual que mi compañera, agradecer por el espacio, la verdad que estoy sumamente emocionada. Yo soy Natalia Taborda, de Clotretico Unión, de Santa Fe. Bueno, estoy en el Departamento de Actividades Sociales y Culturales, y dentro de este departamento estamos intentando armar la subcomisión de Género y Diversidad, justamente, casualmente. La semana pasada me había puesto en contacto con las compañeras de Rosario Central, porque bueno, estamos cerca, ahora estamos hablando con las chicas de NEWS, porque entendía que ellas habían armado este protocolo, que me parece sumamente necesario, lo mismo que las capacitaciones, lo mismo que los encuentros, un espacio donde podemos asesorarnos sobre cómo actuar ante, bueno, algunas acciones que se tornan violentas, que realmente a veces uno se siente por ahí desprotegido, entre comillas. También nosotros estamos desarrollando, como contó mi compañera, unos diversos talleres que lo hacemos para las diversiones inferiores, para fútbol femenino, que también obviamente la idea es profesionalización, pero hay algunos obstáculos, sobre todo de índole económico, que bueno, hay que sortear, que esperemos también podamos contar con el apoyo. Y bueno, repito, muy contenta por estar participando en este encuentro, espero que sean muchos más. Seguro que sí. Hola, buenos días. Yo soy Lucía Salinas, estoy representando a Núbel Solboy de Rosario. Estoy a cargo de la coordinación de áreas que en nuestro club comprende el departamento amateur, el departamento filiales, el departamento cultura y el departamento solidario. Mi procedencia viene del trabajo en el departamento solidario del club, que contrariamente a los estereotipos, no son solo mujeres las que participan, sino que somos hombres y mujeres trabajando en él. Nosotros este mes, el 25 de noviembre, también presentamos nuestro protocolo de actuación en casos de prevención de género, que fue una experiencia muy interesante porque como que surgió de abajo hacia arriba. En Núbel se formó una peña feminista, una peña de mujeres, y fueron ellas las que tuvieron a cargo la idea y el impulso de llevar adelante este proyecto. Y quienes lo redactaron, bueno, obviamente se tomó con mucha alegría este trabajo y ahora estamos, ya fue aprobado. Me parece muy interesante, quiero tomar esto que vos decís, porque vos hablabas de la necesidad de capacitación. Entonces nosotros queríamos ver, primero institucionalmente, garantizar la capacitación para todas y todos, ya no solo comprendiendo el fútbol femenino, sino los profesores, los chicos que viven en la pensión, el personal del club. O sea que en esa etapa nos encontramos abocados para recién después poder llevar a cabo la implementación, porque consideramos que si es de prevención, necesariamente tiene que haber una instancia de capacitación, sobre todo porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con discriminación, con violencia, y por allí es necesario deconstruirse muchas cosas para entender si todos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de violencia o de discriminación. Y bueno, por el otro lado, celebro que este espacio se haya creado porque pienso que va a ser un acompañamiento. Esperemos que podamos estar todos, por más que estemos un poco más lejos geográficamente, que podamos tener un contacto realmente más cercano porque lo necesitamos. Y en buena hora, los espacios de participación para las mujeres, coincido un poco con lo que habíamos dicho en la apertura, sé que los cupos son necesarios para reparar, pero lo bueno está que se le dé espacio a la idoneidad, al trabajo, a la responsabilidad, y ocupar realmente los cargos de manera genuina. Así que muchas gracias. Te aprovecho y te hago un comentario. Dos cuestiones. Primero, vamos a estar trabajando inicialmente con algo que llamamos formador de formadores, porque la idea es darles herramientas para que ustedes también puedan empezar a generar sus propias capacitaciones por una cuestión también lógica de la cantidad de personas que somos y todo. Me parece que es muy interesante, aparte, que puedan contar todas con el mismo material o que unifiquemos toda esta cuestión. La idea también es tener material como el de las guías. La guía es algo introductorio, es una cuestión de buenas prácticas para que tengamos presente y en función a lo que vos estabas comentando del tema de la discriminación y las violencias, es interesante que tengamos presente que la violencia es la condición de viabilidad para la discriminación, perdón, es la condición de viabilidad para la violencia. Y si nosotros estamos trabajando y estamos en lugares donde la discriminación está naturalizada, lamentablemente hay un montón de situaciones que van a terminar siendo violentas. Entonces, hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar como si fuese un pilar base, porque si nosotros podemos explicar y podemos enseñar qué cuestiones están naturalizadas, qué cuestiones son discriminatorias y que después esas cuestiones exacerbándose la propia agresividad natural de las personas se convierten en conductas violentas, vamos a empezar a contener una cantidad de conflictos que lo vamos a ver a la distancia y así mismo cuando empecemos a implementar toda la cuestión del observatorio. Quería hacer esa aclaración. Hola, qué tal, buenos días. Yo soy Paula Ojeda, soy directora del área de género del Club El Esarfield. Fuimos el primer club en tener un área de género y un protocolo de acción institucional para situaciones de violencia de género, hostigamiento, abuso sexual, discriminación. Bueno, la verdad que venimos trabajando hace dos años un montón, abriendo las puertas y creo que la mayoría lo sabe, tratando de apoyar al resto de los clubes para que puedan tener este espacio. Trabajamos internamente muchísimo desde ESI en el instituto, que tenemos instituto de educación primaria, secundaria, terciaria, con capacitaciones a jugadores, a la pensión, a educadores. Bueno, hacemos un trabajo muy importante. Y realmente me quedan un montón de dudas. Por ejemplo, perdón, pero tenemos el derecho de expresarnos. Y yo no comparto con vos que el objetivo común sea que la pelota entre al arco. Yo creo que el objetivo común es que el fútbol femenino sea una visibilización de la problemática de la mujer y las disidencias. Entonces, que nos acompañen ustedes justamente a eso. Porque las chicas la están pasando muy mal en distintos clubes. Y la disidencia también, las personas con... Bueno, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, nos gustaría que este espacio que ustedes están formando nos ayude a trabajar a eso. No quizás en mi club, pero sí en otros que están pasando y la están pasando muy mal. Porque no pueden llegar a tener un área o un departamento de género, porque no las dejan tener vos, porque las chicas que juegan al fútbol no tienen camiseta. Sabemos las cosas que están pasando en diversos equipos. Desde la situación que pasaron las chicas excursionistas, desde las chicas del porvenir, lo que están pasando. Y bueno, está buenísimo que estén, pero bueno, ojalá que nos puedan acompañar para ir al campo. Y trabajar codo a codo con las chicas que tienen distintas necesidades. Después, otra consulta que te quería hacer, ¿cuál es la idea del protocolo? Porque hablabas de un protocolo madre y nosotros que estamos utilizando nuestro protocolo, que trabajamos muy bien y lo utilizamos muchísimo. Quisiera saber cómo queda respecto al que ustedes van a hacer. En líneas generales, la mayoría de los protocolos están delineados de la misma forma, nos basamos en las mismas normas nacionales e internacionales, con lo cual la cuestión de la adaptación va a ser más que nada de aquellos protocolos que todavía no han sido creados. Entonces, yo sé, por eso mismo lo aclaré, que hay un montón de clubes. Sé también el trabajo que viene haciendo Vélez Arfiel. Nunca les conté. Yo estoy especializada en temas de discriminación, xenofobia y racismo y estuve muchos años a cargo de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI. Y estuvieron trabajando muchísimo. Por eso mismo, la verdad que conozco y sé el trabajo excelente que han hecho en este sentido. Y cuando me refería al tema de la pelota, estaba hablando más que nada de la cuestión de la discriminación sin inclusión de tema género específicamente. Creo que en este lugar sabemos todos y todas las necesidades que hay en ese marco. De hecho, este es un departamento que va a trabajar de manera transversal con todos los departamentos que tiene la AFA, con PAO, que anda por ahí, que está a cargo de las ligas, ustedes ya lo saben, con licencias y hasta con legales, con el tema de protocolo. No sé, vamos, ¿dónde está? Me falta ver que también en marketing la vamos a volver un poquito loca. Pero la realidad es que el trabajo va a ser transversal. La idea no es aquí venir a imponer, y más a espacios que ya tienen cuestiones avanzadas, sino más bien empezar a apuntalar a aquellos clubes que tienen otro tipo de necesidades, porque por ahí no tienen los recursos, como vos decís, y no solo las jugadoras, sino tampoco hay recursos a nivel de la institución misma o voluntad de la institución. Entonces, para eso vamos a estar, vamos a trabajar, y es la idea, y está buenísimo que se genere esto, porque así nos vamos conociendo y un poco saben de qué se va a tratar esto, ¿no? Y además, quería sumar eso de, me parece que todas lo que queremos también es colaborar y llevar, no lo tomes a mal lo que dije, solamente ni nadie del equipo, solamente es para sumar, nada más. Hicimos el primer encuentro nacional de género y feminismo en el club, y por eso, y escuchamos un montón de situaciones que pasaban las chicas, y por eso me tomé el atrevimiento de llevar la voz en alto, nada más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Anina Andretta, pertenezco a Quilmes Atlético Club, soy parte de la subcomisión de mujeres. Bueno, en este momento, Quilmes es un club que no tiene mujeres en comisión directiva, no tiene fútbol femenino, todo lo que se abarca en cuestión de género lo hacemos desde la subcomisión de mujeres, porque tomamos la iniciativa y nos sentimos responsables de realizarlo, pero bueno, tampoco tenemos, es un club que no tiene protocolo de género, que no tiene protocolo ante ningún tipo de violencia, entonces, o sea, no tenemos nada. Por eso es bueno contar con un espacio que nos dé herramientas y nos capacite para que nosotras, con la intención de llenar esos espacios, podamos hacerlo eficazmente, porque al estar tan desolados en cuestión de género, también cae un peso muy grande sobre nosotras, que somos las únicas que nos ocupamos de estas cuestiones. Tampoco tenemos fútbol femenino, así que estamos presentando un proyecto de fútbol femenino que se presenta y queda en la nada, tenemos que luchar para que sigan. El tema de la profesionalización los apuró un poco, pero no terminó de cerrarlo. Así que bueno, estamos en la lucha por lugares en comisión, estamos en la lucha por las cuestiones de género, por un protocolo de violencia, por un fútbol femenino, cosas que en Quilmes no existen. Y bueno, somos un grupo de socias que nos juntamos, somos reconocidas por la institución, pero bueno, trabajamos desde muy abajo y me parece genial generar las capacitaciones para que podamos lograr los objetivos. Así que muchas gracias por haber quedado en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Liliana Flores, soy del Club Atlético Temperley. Nosotras, bueno, soy del Departamento de la Mujer, hace 8 años que estoy en el club. Ahora me dedico más a los temas de AFA, de las campañas que hacemos en contra de la violencia. Sí, este año creamos el Departamento de Género y de Derechos Humanos. Y bueno, ahí estamos trabajando para ver si podemos también formar el fútbol femenino, que a nivel estructuras y bueno, porque todavía tenemos que lucharla un poquito, no lo tenemos. Pero bueno, ahí estamos trabajando. Perdón la voz, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Marisa Pérez, yo soy presidenta de McFood, Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol. Celebro esto. Nosotros hace un año y pico, cuando nos juntamos con Chiqui y hablábamos de las cosas que queríamos hacer, logramos hacer el primer acto de la mujer, que fue este marzo, donde algunas de las mujeres que reconocimos, Lula y María Silvia, que fue un placer para nosotros, elaboramos un protocolo de género que, bueno, se los vamos a presentar. Un poco lo basamos en el que tiene Vélez y en el de las chicas del Central como idea marco, ¿no? Y bueno, nosotros siempre que hablamos del tema género decimos a veces herramientas que nos faltan, porque cada una de nosotras tenemos una profesión diferente y a veces hay temáticas que nos cuesta abordar, ¿no? Desde lo personal o porque tenemos nuestra propia experiencia, nuestra edad que nos marca determinadas cosas. Entonces celebro que se puedan hacer estas capacitaciones para que nosotros también tengamos herramientas para poder desarrollarlas en nuestros clubes. Nosotros mañana vamos a hacer el cierre de nuestro encuentro anual, somos 32 clubes que representan a las distintas categorías del club argentino, nos juntamos los tercer miércoles de cada mes en AFA y se nos ocurrió empezar a trabajar el tema de la ley Micaela, ¿no? Que tengan los clubes y las comisiones directivas esta perspectiva de género. Entonces mañana vamos a tener una breve capacitación, sabemos que son varias jornadas, pero por lo menos empezar por algo, ¿no? Empezar a mirar también y tener nosotros y saber de qué hablamos cuando hablamos de género. Porque a veces decimos, ¿no? De lo femenino, no, el hombre también tiene esa visión del femenino, ¿no? Muchas mujeres a lo mejor son más machistas que algunos hombres. Entonces todo esto lo tenemos que reconstruir nosotras. Entonces, bueno, celebro esto, que podamos empezar a trabajar en forma mancomunada, yo creo que va a estar buenísimo. Nosotras presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación con el tema del cupo, nosotros le llamamos porcentaje, nos gusta llamarlo más porcentaje que cupo y participamos de la comisión que está trabajando en la equidad de género. Sabemos que es muy difícil, hoy planteamos un 50-50 con la cara que nos miran los muchachos. Pero sabemos que si pensamos, arrancamos con este 20, 25, las chicas del Central ya lo han incorporado al estatuto, las de San Lorenzo también, tenemos 3 mujeres que han sido electas hace muy poco, es grandioso, porque sobre todo San Lorenzo, que costaba muchísimo hasta la participación, que vengan las chicas, que hayan entrado 3, está buenísimo. Así que todo esto suma y cuando hablamos de la equidad en el deporte, hablamos de todos los deportes. Obviamente nosotros somos más de fútbol que otra cosa, pero hablamos de todos los deportes. Así que trabajar mancomunadamente esta red nos va a ayudar a que crezcamos mucho más. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, sí. Bueno, dale. Sí, disculpa. No, que él estaba preguntando si era buen día o buenas tardes. Ya estamos en la una. Ahora terminamos esta... A tu compañera, perdón, todavía no sé tu nombre. Y después nos vamos a hacer un corte para almorzar algo. Y así, panza llena, corazón contento, seguimos con la segunda parte. Y nos terminamos de presentar y vienen nuestras panelistas a lucirse y a ilustrarnos un poco con todas sus experiencias. Bueno, mi nombre... Buenas tardes o buenos días a todas. Mi nombre es Adriana Bravo. Desde ayer formo parte de la comisión directiva... Un segundito, así terminan las chicas, por favor. Bueno, mi nombre es Adriana Bravo. Desde ayer formo parte de la comisión directiva del Club Boca Junior. Bueno, hoy se va a hacer en formal, porque tengo reunión de comisión directiva, el Departamento de Igualdad e Inclusión, que tenemos un área de género. Así que, nada, muy agradecida por este espacio, porque la verdad que conocer gente de otros clubes, mujeres que la vienen luchando, la vienen remando, escuchar experiencias, la verdad que a uno la gratifica mucho. Y así que, nada, creando el espacio, recién estas semanas estamos cerrando todo lo que es el acompañamiento que voy a tener. Así que, nada, agradecida por este espacio, por eso. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Verónica Hernández. Yo también soy de Boca. Soy socia hace 25 años. Buenos días, soy abogada, estoy en la Asamblea de Representantes. Como estamos en este proceso de que todo está sucediendo ahora, todo indica que estaría en la mesa directiva de la Asamblea de Representantes. Aunque, bueno, esto va a suceder la semana que viene, digamos. O no, o el 7 de enero, más precisamente. Que es la primera convocatoria. Como soy abogada, antes de que ganáramos las elecciones, estuve trabajando en un borrador de reforma del estatuto del club, a donde se está planteando la cuestión de también los porcentajes para mujeres en los diferentes órganos de gobierno. Y, bueno, también acompañando a Adriana en este departamento que hoy a la tarde se crea de Igualdad e Inclusión en la reunión de comisión directiva. Bueno, felicitaciones. Te cedo la palabra para que nos cuentes de dónde venís y cómo te llamás. Muchas gracias. Yo soy Gabriela Cenós, soy de River. Formo parte de la comisión directiva de fútbol femenino en el club. No tenemos nada con respecto a lo que es equidad, género y etc. Es todo un proyecto que se está encarando desde diferentes departamentos. Con el departamento de Cultura, con la subcomisión del hincha. También con el departamento de la mujer, que existe. Pero se dedica más a otro tipo de actividades más relacionadas, tal vez, a la mujer de antes. Tenemos toda la intención, ahora se formó también un grupo, para hablar del tema cupo. Que coincido con que a nadie le gusta, pero que es necesario como para poder empezar a encarar y ocupar espacios. En la comisión directiva de River no hay mujeres en puestos titulares, sí en puestos suplentes. Y la verdad que por un relevamiento de datos que hicimos nosotros hace poco, las áreas del club están gestionadas en su mayoría con presidencias de mujeres. Entonces, hay mucha presencia femenina en el manejo, en la gestión del club, y no tanto en lo que es comisión directiva. Por eso apuntamos a que la asamblea de representantes, próximamente, pueda encarar el tema del cupo, para poder garantizar un poco más de presencia femenina. Tenemos el aval del presidente para desarrollar todo el proyecto, y eso es importante. Me parece que las capacitaciones que estamos hablando, que todavía no sabemos bien de qué van a hacer, etc., pero a mí me resulta muy interesante, porque para los que no manejamos tanto el tema, etc., es necesario para poder transmitirlo, para poder hacer la bajada de línea, y que se cree también este departamento. Desde la AFA, me parece que termina siendo una bajada de línea para todo el resto de los clubes que no lo tenemos. Entonces, es un espaldarazo para darle para adelante, y eso me pone muy contenta. Bueno, gracias. Me alegro, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a dar un poco vuelta para que me vean. Mi nombre es Mayra Villagra. Soy gestora deportiva y trabajo en el Club Lanús hace aproximadamente 8 años. Dirijo el Departamento de Relaciones Públicas, y también soy secretaria de Fútbol Femenino y delegada de AFA. Me celebro y me pone muy contenta que finalmente estemos compartiendo este espacio, nos podamos conocer. Yo tengo el agrado y la suerte de conocer a muchas compañeras por los ámbitos en los que frecuento y el tiempo que hace que estoy trabajando, desde Relaciones Públicas o ahora desde Fútbol Femenino. Pero la verdad que una se siente más acompañada cuando ve compañeras y cuando además conoce el trabajo que está haciendo en cada uno de sus clubes. Por eso me parece importante tejer como estas redes para que nos vayamos conociendo y vayamos haciendo acciones juntas. Quiero felicitar a toda la comisión que está llevando a cabo esto. Me parece una gran idea y súper necesario. Me uno un poco a lo que están diciendo todas. Y con respecto a esta materia en el Club Lanús, yo cuento también hoy con una compañera que trabaja hace mucho, que tiene un cargo directivo en la comisión, y me gustaría cederle la palabra para que ella se pueda esplayar un poco más. Es compañera también mía de la Subcomisión de Derechos Humanos, que se creó hace poco, gracias a la aprobación de la comisión en Lanús. Y bueno, le cedo la palabra porque ya que estamos hablando de Lanús, le paso a ella y después retomamos. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, en primera parte celebro que estemos acá. Creo que este evento responde ni más ni menos que a una coyuntura actual, que no es azaroso que sea este el tiempo y el espacio en que nos encontremos. Fundamentalmente me parece que hay algunas batallas que tienen que ver, batallas y luchas lo digo en el buen sentido, a veces da como un poco de miedo esas palabras, pero creo que estamos dando una batalla y que estamos luchando contra un montón de estereotipos. Y creo que lo que no tenemos que tener es miedo a que esto se hable, porque a veces se tiende a despolitizar estos espacios. Yo considero que todo es política y me parece que esto es una decisión política. Celebro que esta decisión política exista en la AFA, que me parece que es una referencia porque nuclea a todos los clubes. Lo que sí también me parece es que hay algunas, coincido con Paula, algunas cosas que tienen que ver con mi preocupación por ahí de la distancia entre lo discursivo y lo práctico y lo que pasa hoy que se palpa en la mayoría de los clubes. Nosotros en Lanus la verdad tenemos bastantes recursos y tenemos la suerte de contar con un montón de cosas, pero sabemos que no es la realidad de la mayoría de los clubes. Sabemos que los clubes no grandes, los clubes de barrio también, que también forman parte del universo no solo del fútbol, porque las mujeres no estamos solo en el ámbito del fútbol, tienen un montón de necesidades y me parece que ahí también hay un montón de espacios en los que hay que trabajar. Ojalá se lleve a la práctica todo lo que se propone desde AFA y llegue realmente a los clubes. A mí me gustaría destacar que solo el 6% de las mujeres integramos cargos en comisiones directivas. Vuelvo a repetir, yo me siento afortunada, en Lanus somos cuatro y lamentablemente hay que celebrarlo y decir que somos un montón. Tenemos un montón de compañeros que nos escuchan, que nos ayudan. Yo no me siento que no tenga la posibilidad de trabajar en mi club, pero me parece que es un número muy chico en relación a todas las mujeres que hay trabajando en los clubes. Y también me parece que hay que tener en cuenta y hacer un recorrido histórico y a lo largo de nuestra historia la primera presidenta mujer en un club de fútbol no de primera división fue Ipe Corelli en Temperley, la segunda está acá presente en algún lado, Lula en Banfield, que me parece que es icónico y que es súper relevante. También me parece que las mujeres tenemos que ocupar cargos de relevancia porque las decisiones y las perspectivas de política de género tienen que ser tomadas por mujeres, porque nadie mejor que nosotras entiende sobre esta coyuntura. Entonces nos invito a que nos mantengamos en contacto para trabajar sobre eso. Me parece que a veces transformar los estatutos para que haya cupos nos obliga a que esa lucha y a esa batalla se cumplan. De hecho hoy en San Lorenzo no se está cumpliendo el cupo, debería haber una mujer más en la comisión directiva electa. Entonces celebro porque incluso son compañeras, un montón de compañeras nos encontramos en un montón de espacios. Me parece que hay que ir al campo también de lo popular y ayudar a esos espacios. Y sobre todo porque en esos espacios son donde existen, no existen, existen en todos lados, me corrijo, pero tienen lugar las disidencias. Me parece que además tenemos que trabajar con las disidencias, que el género no es solo lo femenino y que hay un montón de personas que están excluidas en esta realidad. Así que estoy muy contenta y espero que no se tome a mal lo que estoy diciendo, pero me gustaría ver en la praxis lo que vemos en la práctica. Soy muy de una convencida de que trabajando los logros son colectivos y confío plenamente en nosotras y también soy muy crítica de ciertas cosas simbólicas. Lo que más me chocó, lo quiero decir, es el eslogan de que la AFAT incluye. Como que si a partir de ahora estuviéramos incluidas en un espacio al que antes no pertenecíamos. Creo que nosotras siempre formamos parte de estos espacios y ahora no se están pudiendo ver. Así que espero que nos vean más y que seamos muchas las que tengamos cargos y podamos tomar decisiones. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Díaz del Club Comunicaciones. Soy comisión de referentes de fútbol femenino, futsal y miembro de comisión directiva. La verdad que creo que la palabra que utilizamos todas hoy fue celebrar y la verdad que está bueno que tengamos este espacio y que podamos conocernos entre todas. Y como se mantuvo al principio, creo que todo lo que nos mueve acá es la pasión que tenemos cada una en su club y poder desarrollarlo. Y obviamente trabajarlo. Y también celebro que podamos vernos con compañeras, tanto de dirigentes de otros clubes y de fútbol femenino, que trabajamos ya hace bastante tiempo para que esto siga creciendo. En el club actualmente hoy no contamos con esta comisión, pero sí la estábamos pensando en tenerla a futuro. Y la verdad que este espacio es totalmente saludable para todos y todas. Y estaría bueno pensar qué es lo que vamos a trabajar todos, o sea, cuáles son los puntos que vamos a tratar y estar todos alineados bajo una misma perspectiva de trabajo. Porque quizás a veces es amplia la materia o el título que se tomó, pero quizás, obviamente, que va a ser un trabajo a corto y a mediano plazo, pero que empieza desde ahora. Pero saber qué es lo que vamos a trabajar puntualmente para estar todas alineadas y en todas nuestras instituciones bajo la misma conjetura. Así que, bueno, eso es básicamente saber qué temas vamos a abordar, que ni más ni menos lo vamos a tratar nosotros, que estamos a diario en los clubes. Así que esa es mi pregunta, que quizás tengan parte de ustedes. Te cuento brevemente, porque así después también le damos el paso a las panelistas, que todavía nos queda un rato largo aquí en la jornada de capacitación. La idea de las capacitaciones, que esto es algo que también me preguntaron antes, es ir viendo cuáles son las necesidades de los clubes. Porque, así como decías vos, no todos los clubes plantean las mismas necesidades. Entonces, la idea de que esto sea un paraguas donde vos tengas la herramienta para poder transmitir, la vas a tener en diferentes espacios. Una cuestión va a ser la perspectiva de género. Otra cosa es hablar de espacios laborales respetuosos, libre de discriminación. Otro tema es hablar desde la equidad y empezar a incursionar con todos los temas de diversidad. Por eso somos equidad y género, y no equidad de género. Porque vamos a abarcar más temática. Vamos a empezar con lo primero, que es tratar de potenciar desde ciertos lugares todo el tema de la profesionalización e ir acompañando, y a su vez brindar estas herramientas a través de las capacitaciones, a través del material que podamos hacerles llegar a cada uno de ustedes en sus clubes. Un poco va a ir en ese norte. Pero también pensemos que nos vamos a construir juntas. Que nosotros también vamos a actuar en función a las necesidades de los clubes. Y para eso necesitamos, valga la redundancia, saber cómo vienen, en qué situaciones están. Quizás se plantea alguna cuestión específica o algún conflicto específico donde nosotros no es que vamos a ir a decirles lo que tienen que hacer como maestras ciruela, sino al contrario, acompañar y quizás desde otro ámbito y desde otra perspectiva brindar algo más que pueda ayudar a la solución de ese conflicto. ¿Sí? Hola, mi nombre es Andrea, soy de Centro Español, ella es Karina. Yo soy secretaria del club, ella es la tesorera. Nuestro club es un club de barrio, muy chiquito. Bueno, si bien tenemos fútbol de AFA, no tenemos fútbol femenino todavía, estamos incursionando en futsal, pero está bueno este espacio porque hoy pudimos hablar con distintas chicas de otros clubes y nos estuvieron contando cuáles son las problemáticas que tienen. Si bien a nosotras no nos pasan porque la comisión está formada por mujeres y hombres, está bueno que nos den este espacio porque nos enriquece mucho. Gracias. A vos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonia Marchegiani, soy tesorera del Club Olimpo de Bahía Blanca. Bueno, nosotros no tenemos nada de identidad de género ni de la mujer, tampoco tenemos fútbol femenino, teníamos pensado en el 2020 incorporarlo, pero bueno, todavía es un proyecto. Y bueno, es muy valioso para nosotros que desde AFA se cree este departamento porque nos va a ayudar tanto con las capacitaciones o con todo lo que podamos trabajar juntos a ver cómo podemos crearlo y nada. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mónica Signores, soy secretaria de Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Yupanqui. Tengo la suerte de estar en esa comisión hace ya muchos años y en nuestra comisión tenemos cuatro mujeres, una de ellas es la tesorera que fue presidenta del club, tenemos una niña, una mujer joven que tiene 23 años que es pro tesorera, una vocal y yo soy la secretaria. Por suerte no tenemos esos problemas en el club con respecto a lo que es la comunidad en el club. Sí tuvimos un hecho muy grave de violencia de género, amenazaron a la presidenta que era en ese momento, que era la chica que estaba antes acá en este lugar sentada. Bueno, se denunció, se hizo todo lo que había que hacer, tuvimos varias denuncias en el INADI, de ellos hacia nosotras. La persona se había agarrado con nosotras dos, era algo casi personal y tuvimos el acompañamiento de toda la comisión directiva y salimos obviamente limpias de todo tipo de amenazas, culpas y cargos y no sé, la cantidad de cosas que nos habían mencionado. La pasamos mal en aquel momento, pero bueno, todo fue bueno para nosotras y seguimos en el club, seguimos trabajando, siempre desde el lugar que sea, no hace falta tener un cargo, pero el cargo está bueno también para poder generar cosas. Con respecto al fútbol femenino, somos como pioneros, vamos a decirle de alguna manera. Tuvimos la primer mujer en hacer una transferencia internacional. Amalia Flores era parte de nuestro club, querida, amada, respetada. Hace poquito nos juntamos, hicimos una comida con las chicas, jugaban también en ese equipo las pioneras del fútbol de la selección, así que bueno, para nosotros es un orgullo siempre que podemos, lo mencionamos y lo transmitimos a todos aquellos que les interesa. Hoy no tenemos fútbol de cancha de once, de chicas, somos un club con fútbol, somos un club de barrio también, se armó durante este 2019, tres equipos de fútbol femenino, pero no es el fútbol, sale el gran el que se juega en AFA, pero sí juegan en liga y la verdad que es bárbaro, se formó un grupo re lindo, son mamás de babel fútbol, vecinas, amigas, la suegra, la tía, cualquiera podía jugar. Desde los 14 años estaban abiertas las puertas y la verdad que estábamos felices por eso. También agradezco este espacio, estoy feliz de estar acá hoy en esta presentación y la verdad que me genera muchas expectativas y estoy a disposición para lo que sea necesario para poder trabajar en conjunto y me encanta este espacio, que hay chicas súper jóvenes, mujeres más adultas como yo y demás y me encanta y nombran lugares y personas que conozco de otras instituciones, que yo sé que esas mujeres forman parte de ese espacio hace muchos años y realmente es buenísimo. Me encanta y gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Valeria Mazurkiewicz, también pertenezco a Yupanqui, pero en el fútbol infantil, o sea, yo soy delegada del fútbol infantil y también pertenezco a la mesa del fútbol infantil de AFA y a comisión de estadios. Y bueno, para mí esto también lo celebro con las chicas porque la verdad que es muy bueno que estemos todas integradas. Y yo por ahí defiendo el tema de AFA te incluye porque sé que AFA nos incluye hace rato porque nosotras estamos en las mesas de infantiles y tanto juveniles como infantiles hay mujeres dentro de las comisiones y Dante Majori, que es nuestro presidente de fútbol infantil, es el primero que nos ha incluido a todas las mujeres y nos deja participar en todo y bueno, se aguanta todas las de nosotras, así que en ese sentido defiendo eso. Pero me parece genial esta comisión y esta entrega a lo que es que AFA te incluye. Así que bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Magalí Soldavini, yo vengo en representación del Club Platense. Bueno, nosotros estamos creando, estamos presentando en comisión directiva en estos días el proyecto del Departamento de Género, así que estamos empezando con un año de trabajo. Tenemos muchos proyectos, somos un grupo de chicas, así que estamos motivándonos. Estamos muy contentas y motivadas. Y la verdad es que celebro que nos podamos todas comunicar y en lo que precisemos estar a disposición unas de las otras y también la decisión de AFA del compromiso que ha asumido para tratar esta temática de género. Gracias. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Claudia Rodríguez, yo represento el Club Talleres de Remedios de Escalada. Soy la única mujer en comisión directiva y en el mes de marzo formamos el departamento, se llama Espacio de Género en nuestro club. Fue muy bien aceptado por la comisión directiva, por la comunidad, pero cuesta mucho que la gente se enganche y se integre. Hacemos muchas actividades, hicimos talleres, pero siempre cuesta, hay que remarla para la participación. Celebro mucho este espacio en AFA por dos cuestiones. Nosotras para capacitarnos tuvimos que recurrir al municipio de Lanús, que nos dio una mano muy grande porque no sabíamos cómo arrancar en un club de fútbol con esto de género. Y también lo celebro por otra cosa. Todavía nuestro club es un club de fútbol y no con fútbol. Y si AFA lo dice, tiene otro peso. Entonces yo creo que nos van a llenar un poquito más el camino cuando hagamos un taller y podamos poner un bloguito donde diga AFA o venga algún representante. Simplemente, o sea, estos intercambios para mí son mucho más valiosos que cualquier otra cosa. Pero esa participación, o sea, el sentirnos incluidas, yo creo que nos va a llenar mucho el camino a todas. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Romina Merino. Creo que a diferencia de la mayor parte de las mujeres que están acá, yo no represento a un club de fútbol, sino que vengo en representación de la Asociación Argentina de Árbitros. Claramente son uno de los grandes actores de este fútbol argentino que construimos entre todos. Actualmente nuestro sindicato tiene 660 árbitros que participan de la Asociación de Fútbol Argentino, en la cual nada más 24 son del género femenino. Es un poco más del 3%. Razón por la cual nos pone muy contentos la creación de este departamento. Dentro del sindicato, en este momento se está tratando en comisión directiva la creación de una secretaría de género. La comisión directiva actual que ganó las elecciones en el mes de septiembre tiene 2 árbitras de estas 24 que forman parte de la comisión directiva, lo cual parece poco, pero es un montón. Así que se está trabajando arduamente y la creación de este departamento creo que sirve no solo para concientizar y fomentar la participación de no solo la mujer, sino que el género en general en lo que es el fútbol, sino que también para generar un poco la visibilización del trabajo que todas las mujeres venimos haciendo para el fútbol argentino, pero que la realidad es que es poco reconocida. Así que un placer. Buenas tardes a todas. Soy Nori, me llamo Nora Aguirre, representante de Independiente. Soy vicepresidenta de la subcomisión de mujeres que se creó en el 2016. La subcomisión de mujeres, entre otras cosas, se encargó de ocuparse del fútbol femenino en Independiente que estaba muy abandonado. Las chicas pasaban por muchas necesidades, lo que hoy comentaban las chicas acá. No es porque sea Independiente que tengan lo mejor. Hay muchos clubes grandes que también estaban sus jugadoras desatendidas y era una realidad. Bueno, nos empezamos a seguir a las chicas, a ver qué necesitaban y eso fue re importante para nosotras, porque bueno, se consiguió bastante. Ahora las chicas están en otro estado, mejor atendidas, como quien dice, mejor contenidas, que eso es lo más importante. Y contentas porque se logró mucho, como esto de la profesionalización de las chicas, que estén más visibles ahora, a pesar de que muchas estén pasando por cosas que no tengan que pasar aún, pero bueno, esperemos que se solucionen. Trabajo mucho con Rojo Solidario también, con Cultura. Hace 20 años que estoy en Independiente como hincha y hace 5 años metida ahí como que haciendo cosas, como que ya me conocen, soy insoportable ya en mi club. Y entonces, bueno, aprovechamos eso y el apoyo, porque la realidad también es que nos apoyan mucho de la comisión directiva. Tanto yo, yo, Maldonado, como Pablo, Hugo, la gente de Relaciones Públicas, Marketing, tengo muchísima, muy buena relación con todos y en todo lo que queramos emprender, siempre obtuvimos el apoyo de ellos y lo valoramos muchísimo. Y bueno, nunca tuvimos impedimento, eso lo rescatamos con las chicas. Tenemos un grupo de chicas muy bueno, muy capacitadas también. Tenemos un lindo grupo de mujeres, así que hace poquito pintamos un mural, no sé si alguna lo pudo ver, sobre la violencia de género en el estadio y ahora estamos implementando, convocar a las socias, hinchas, a ver qué propongan esos tipos de murales para que podamos seguir pintando la cancha con varios. Ahora el próximo, este sábado no el otro, vienen las chicas de una agrupación que se llama Independiente Feminista, que nos escribieron, se contactaron conmigo, con nosotras, nos propusieron un mural, bueno, lo vimos, nos gustó, ellas buscaron el lugar y lo van a ir a pintar. Así que, bueno, muy contenta, orgullosa de representar Independiente y gracias por esto y por estos pasos que para mí realmente que ahora la AFA te incluya no significa que de ahora nos ven, sino que lo tomo como algo, se tiene que tomar como algo positivo, como un paso gracias a toda esta revolución que estamos haciendo las mujeres en todos lados, de que, bueno, sigamos dando pasos adelante, eso es lo que hay que ver. Bueno. Muchas gracias. Un placer para todas. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer, la verdad que la invitación fue formidable, una cosa maravillosa, estamos muy felices por esta gloria. Bueno, yo represento a Colón, estoy desde el año 1980 trabajando, soy la Presidenta de la Subcomisión de Mujeres. Bueno, hemos pasado por muchos Presidentes, no todos son iguales, lamentablemente. Hay Presidentes que nos apoyaron dentro y en este momento, bueno, o sea, no es que estamos mal con este Presidente, pero es un Presidente que se ocupa mucho del fútbol, o sea, a la Subcomisión no le da bolilla, lamentablemente, porque hay mucha gente que quiere trabajar, no solamente eso, sino ahora perdimos el basque de primera, no tenemos la escuelita de fútbol. O sea, han pasado muchas cosas, nosotros seguimos trabajando y no solamente pidiendo ahora que hemos presentado muchos proyectos de estar dentro, la institución que en un momento nos negaron, pero que hicimos, alquilamos un local y ahí atendíamos a las mujeres con violencia de género, todo lo que sea necesario de colaborar para todos los merenderos, la pensión de Colón, hacerle corte solidario a los chicos, comprarle taza, cambiar las cortinas, mantelería. Hemos hecho infinidades de cosas y seguimos la lucha igual porque no vamos a bajar los brazos y menos ahora, menos ahora porque al tener esto es como decir, bueno, tenemos una base y estamos bien plantadas. Así que bueno, le voy a pasar a mi compañera acá, Verónica. Hola, chicas, ¿qué tal? Yo soy Vero, soy Vicepresidente de la Subcomisión de Mujeres. Estoy feliz, de Colón, de Colón, sí, sí. Estoy feliz, estoy feliz porque la verdad que esto de vernos así representadas y tener un apoyo, yo lo veo algo tan positivo y muy valorable. Te paso, Cari. Yo también soy de Colón, chicas, hola. Carina, Carina Carpinetti es mi nombre. Si venimos por el Club Atlético Colón, ¿el más grande de todos? No, no, mentira, una broma, es una broma. Ahí está, ella es mi amiga peleadora porque es de Unión. No, no, es una broma. Como es, no, la verdad que estamos, cuando nos dijeron de esta invitación, re felices, porque no lo podíamos creer, de decir, bueno, por fin se logra esto. Para nosotros es un logro importantísimo, para todas las que estamos y todas las mujeres y todas las que después quieran participar o venir o estar. La verdad que sí, felices. Nos preparamos enseguida, nos organizamos en un día, el trabajo, los hijos, la casa, me voy, mi marido, no importa, me voy. Arreglate, ¿no? Es que fue así. Te toca, arreglate. Nos vamos porque esto es único. La responsabilidad parental es compartida, dijiste. No, pero la verdad que felices de venir a representar a Colón y el club, a pesar de todo lo que contó Moni, que ella es la presidenta de la subcomisión, de que nunca nos tuvieron en cuenta, digamos que tuvimos que trabajar aparte, que se hicieron un montón de cosas. Por lo menos nos acreditaron, nos firmaron ahora la nota para que vengamos acá. O sea, fuimos reconocidas como mujeres que participan de la subcomisión de mujeres. Para nosotros también fue un logro después de tantos años, que sí, saben que nosotros estamos, que trabajamos, que hacemos cosas, porque nos ven. Yo aparte soy la que administro la página, entonces subo toda la información, pongo cosas, ellos ven todo eso, por más que no digan nada. Y que ahora se han firmado la nota, para nosotros fue como algo histórico. Pero felices de esto, porque la verdad que con este tema, de la primera jornada de mujeres... ¿Vamos con los proyectos? Claro, porque nosotros muchos... O sea, se presentaron un montón de notas, un montón de veces, pero bueno, con esto ya es un puntapié inicial. Porque... Porque ahora ya nos van a dar... Claro, nos van a dar bolillas, digamos, hablando... Hablando... Mal y pronto. Bueno, es fantástico eso. Un poco de bocadillo el tema. Mirá, ¿cómo será que nosotros, como somos... Tan apasionada, demasiado apasionada... Bueno, ni hablar de Paraguay. Bueno, sin palabras. Gracias, Marita. A ver, a ver... Está bien. No, te... Te quería... Y sé que muchas de las compañeras nos han felicitado por privado. Y eso estoy feliz por eso. Gracias. Y nunca ganamos nada de... Sí. Y sí. 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 La pasión, la pasión argentina. No, nada. Gracias. Gracias por lo reconocimiento. Necesitamos. Gracias. Gracias. Como rivales. No, te quería manifestar, ya que estamos, que somos tan apasionadas, fíjate vos que nosotros al tener, bueno, yo de muchos años que vengo con esta subcomisión de mujeres, que se formó una agrupación, la primera en el país de mujeres, para tener más fuerza, para poder tumbar si es necesario un presidente, porque vamos a asamblea y pedimos la cabeza, digamos, te juro. Y yo me hice una agrupación que somos en este momento, somos 700 mujeres, todas socias. Así que, te podés imaginar lo que hemos... Lo que me pidan ustedes lo tengo que hacer, sí o sí, por las dudas, chicas. La agrupación se llama... La tarjetita. Agrupación Corazones Rojinegro. Tenemos una visita de cuánto... 4.000, o sea, 4.000 seguidores, y no solamente eso con la agrupación, si no te quería así... Página, acá la tiene... Ahí está. Agrupación Corazones Rojinegro. Ahora te voy a pasar otra tarjetita. Te quiero decir lo que es el pueblo sabalero, fíjate vos, lo que es el pueblo sabalero. Yo lo sigo a Colón, te digo, de toda la vida. Te digo que estoy pagando crédito de Venezuela, Perú, te juro. No, pero estoy muerta, te digo, no importa, no voy a tener pan dulce, pero yo me fui a ver a Colón. Te digo más, vos sabés lo que ir a Venezuela, cuando Colón jugó con Varina, nosotros fuimos a un y vuelta, ¿viste? Vinieron la gente de Venezuela, yo lo esperé en el hotel, lo llevé a conocer Santa Fe, le hice un asado en mi casa todo, le compré porrón, estuvo en casa, y le lavé la ropa a todos, no tenían dónde lavar la ropa. Y le rega, te digo más, y con esto termino. Mirá lo que hice, yo soy la famosa Moni, por colonista, por saca coletivo, por todo. ¿Sabés lo que hice? Empecé a pedir medicamentos, y me trajeron toneladas de medicamentos en mi casa. Cuando terminó el partido, que terminó como a las 12 menos cuarto, yo me fui al hotel con los jugadores, sacamos toda la hotelería de Varina y metimos todos los medicamentos. Tuvimos casi 4 horas sacándole las cajitas, para que puedan ir todos los medicamentos. Y te puedo garantizar que llegaron todos los medicamentos, y tengo los videos de toda la gente. Y eso te juro que no tiene precio. Qué alegría. Te juro, con Varina. Así que, sí, todos fueron a mi casa. A todos le hice un asado. Te digo que el asado me venía más caro que no sabés. Bueno, entonces, tenemos... Esa, Verónica, hizo la ensalada que... Tenemos que asumir un compromiso. A mí me recibió en la casa Moni, me hizo un asado, me hizo pescado, todo también. Primero. Por eso digo, perdón, un segundo. Por eso, la próxima jornada, cuando nos traslademos allá, lo vamos a hacer en lo de la famosa Moni, para que cocine. Vamos. Yo lo único que quería aclarar es que la subconsciente de mujeres estamos tramitando también y diagramando el proyecto único que, como hizo las chicas de Rosario Central, con las cuales tenemos una excelente relación con Cami, con Caro, una genia, que trabaja muchísimo. Y, bueno, estamos diagramando eso también. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. No, a ustedes, chicas. No quiero que lo tomen a mal. Vamos a tratar de ser un poco más ágil, porque yo sé que muchas de ustedes tienen que viajar y tienen horarios comprometidos. Y todavía falta el panel, que no quiero que se lo pierdan. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ailino Sores, yo soy del Club Los Andes. Somos un club de Ermas de Zamora, si alguien no nos conoce. Este año... Me conoce. Suponemos que somos populares. Me hago lo humilde. Este año tuvimos la dicha, y gracias a la militancia que hemos puesto las hinchas y los hinchas de conformar la Subcomisión de Derechos Humanos. En ese marco también formamos parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol. Y en Los Andes venimos haciendo un trabajo que es bastante a pulmón. Es una institución que ha pasado muchos años de vaciamiento. Por lo tanto, hemos tomado la decisión política a los hinchas, hombres y mujeres, de poder articular redes, de poder tejer solidaridades y de poder levantar el aspecto social y político del club. En ese marco, decidimos tomar la cuestión de Derechos Humanos en tanto la reivindicación de los detenidos desaparecidos, tanto de Lomas de Zamora como de Argentina, e incluir en esa batalla también el reconocimiento hacia todas las mujeres, en tanto el respeto a los derechos y en tanto a la visibilización del trabajo que las mujeres hacen a diario en Los Andes y en las otras instituciones. Anecdóticamente, nuestro Día del Hinchas es el 23 de mayo. Realizando la logística para la actividad de este año, nos dimos cuenta que en la historia de Los Andes no hay mujeres que resalten en la historia del club. Pudimos homenajear a nuestra hincha menos joven, de 93 años, y en esa búsqueda que fue tan emotiva de su identidad, de su historia, como perteneciente a nuestro barrio, nos dimos cuenta que detrás de ella vienen un montón de mujeres con relevancias también políticas o quehaceres en el barrio que son de relevancia y hacen a la pertenencia y la identidad de nuestro club. Entonces estamos en esa sintonía trabajando, no solo para poder conquistar lugares de poder, sino también para que sean respetados esos lugares y esas decisiones que toman las mujeres. Sabemos que la sociedad está cada vez más desmembrada, la violencia crece todos los días y entendemos que Los Andes no puede ser ajeno a eso. Entendemos que las luchas que damos en la calle son las mismas luchas que tienen que ser llevadas adentro de las canchas, en sintonía con la fecha contra la violencia de género, pudimos hacer un pañuelazo dentro de la cancha con la consigna Vivas Libres y en la cancha nos queremos. Agradezco a la AFA que nos ha autorizado a poder ingresar al campo de juego mostrando nuestros pañuelos, que después lo puedo hacer circular, me gustaría que lo vean, donde dijimos ni una menos, Vivas nos queremos y si en el fútbol hay violencia, no vamos a dejar de padecer día a día los femicidios que se viven en la calle. Sin más que eso, agradezco mucho este espacio, me parece muy enriquecedor cada una de las cosas que fueron contando, porque habilitan a poder pensarnos, a poder sacar ideas de lo que vienen trabajando. Si bien Los Andes es un club muy querido, creo, por diferentes instituciones, nosotros tenemos el gusto y el placer de poder articular actividades con el Club Banfield y con el Club Temperley, trabajamos de forma articulada, mayoritariamente las mujeres, y en esta sintonía vamos generando estas redes para poder realmente concebir las instituciones deportivas como lugares y espacios sociales y como lugares donde tiene que haber conquistas de derechos y donde todas y todos tenemos y debemos estar incluidos. El deporte, las disciplinas son un derecho y los primeros que tenemos que hacer valer ese derecho somos quienes formamos esas instituciones. Celebro la iniciativa de la AFA, entiendo las diversidades y particularidades de todos los clubes, en sintonía con eso Los Andes está trabajando para poder pensarnos desde los sujetos políticos que somos en un barrio donde se viven muchas carencias también, pero sin dejar de participar en estos lugares donde hay clubes tan importantes y poder apropiarnos y poder enriquecernos con sus experiencias y con sus herramientas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Mónica, soy abogada, soy vicepresidente segunda del Club Grande Adrogué, un club del ascenso, acá como el de muchas de ustedes. La problemática de los clubes del ascenso es distinta de los clubes de Superliga. Yo escuchaba acá a las compañeras de los clubes de primera división, donde todas tienen comisiones, cosa que me parece fantástica y a lo que aspiramos los clubes que no lo tenemos, comisiones y subcomisiones y integradas por mujeres, distintos departamentos donde también pueden todas formar parte. La problemática de nuestra es distinta. A mí realmente me honra el lugar que ocupo en mi club. Pertenezco a una familia de dirigentes, mi padre fue presidente del club, mi hermano, y desde hace dos años me toca acompañar a mi hermano en la vicepresidencia. Somos un club con muy pocos socios, donde la mayoría somos mujeres, donde somos muy aceptadas en cuanto a la participación y al integrar la dirigencia. AFAT incluye, para mí también, y sin hacer que lo que dijo la compañera, pobre, porque realmente ella lo dijo desde un lugar que también lo entiendo. Me parece que eso representa el pensamiento de quién es el presidente de esta casa, que es el presidente de la casa de todas. Él hizo mucho para que hoy tengamos esto, podamos estar todas juntas acá y participar de un tema como es el género, que es una política pública. Pertenezco a un municipio, que es el municipio de Almirante Brown, nuestro intendente particularmente participa de toda, se creó hace poco recientemente un centro contra la violencia de la mujer, donde nuestra institución es una de las, el club Brown es una de las más importantes dentro del distrito. Quiero tomar unas palabras de Carolina que me parecen muy significativas para nosotras, para las mujeres, que somos agentes de cambio. Eso nos hace, digamos, doblemente importantes en todo esto, porque nosotras como mujeres, como dirigentes, particularmente en estos clubes donde somos pocas, hacemos mucho. Yo, en lo personal, los fines de semana, trabajo con las divisiones juveniles. Quiero también señalar y agradecer a Dante, que este año me hizo integrar la mesa junto con Valeria, mi compañera de Yupanqui, del fútbol infantil, y con un proyecto muy particular, que bueno, calculo que el año que viene lo pondremos en marcha, que es el del formativo de mujeres, el formativo infantil, sub-10, en el que trabajaremos junto con las compañeras del fútbol femenino profesional, de las que tenemos mucho que aprender. Así que, bueno, les contaba que, bueno, particularmente nosotras, como siempre, en los lugares que ocupamos, en los lugares jerárquicos, tenemos que demostrar y capacitarnos. Siempre la capacitación es lo que vence a todo y lo que nos hace muchas veces más fuerte. Lamentablemente, sí, el tema del cupo existe y es lo que nos permitió llegar a muchos lugares, como así en su momento evita con el voto femenino. Digamos, fuimos logrando cosas que nos han ido costando. Y bueno, pienso que todas tenemos esa capacidad en el lugar donde estemos. Y tenemos la capacidad de muchas cosas. Yo los fines de semana le atiendo el bufete a los chicos y, bueno, de repente me pongo el traje y voy a tribunales y, de repente, tengo que contestar una demanda de un club griego y presentarme ante el TAS y todo me da la misma satisfacción. Servirles a los chicos el desayuno, recibirlos cuando vienen de otro club, porque, bueno, somos pocas, pero, bueno, vamos por mucho más. Gracias y también, como todas dicen, celebro la creación de este lugar, de este instituto de género, que nos va a permitir también tener un protocolo, además del que cada una de ustedes, escuchen las chicas de los clubes de Superliga, tienen. Me parece importante que tengamos uno en común, acá con nuestra compañera que lo integre. Y, bueno, también a disposición para participar. Fantástico. Gracias. Buenas tardes. Yo también formo parte de la Comisión Directiva de Grande a Drogué. Somos tres mujeres, que a veces parece poco, pero, bueno, para nosotros es bastante. Al ser chica también a veces cuesta un poco más, pero somos una gran familia que apoya bastante el movimiento feminista y también esto de la equidad. Desde mi punto, al estudiar psicología y estar un poco también en la psicología del deporte es otra mirada y la verdad es que celebro muchísimo este tipo de espacios porque suman y porque dan base a todo lo que va a ser el día de mañana. Así que no quiero agregar mucho más. Felicitaciones a todos ustedes por esto nuevo y gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Evangelina. Estoy representando al Club Argentino de Quilmes. No estoy dentro de la Comisión. Mi aporte más que nada es, yo soy trabajadora social, entonces lo que queríamos hacer desde ese lado, como es un club también, como dice Mónica, el ascenso tiene demasiadas cosas que todavía no funcionan del todo bien. Pero bueno, de a poco y con todo lo que la AFA le está dando y toda la apertura de todas estas cosas ayudan a que los clubes de ascenso puedan seguir y puedan llegar a donde están otros clubes, que es lo importante. En cuanto al departamento de género me parece importante porque todas las instituciones tienen un departamento de género que de a poco se van asentando y es lo que hace a esta nueva época que estamos viviendo, son instituciones a veces tan de hombres, tan machistas, que estos departamentos hacen que se pueda integrar más a todos, a todos y a todas. Así que bueno, ojalá estas jornadas se extiendan y bueno, que nos ayuden a aportar a nuestros clubes un granito de lo que todas sabemos y de todas las que escuché, la verdad que todas están hace años en los clubes y los representan y están, así que bueno, para mí es la primera vez y bueno, vengo también de otra área, me gustaría adquirir estos conocimientos que tienen todas de los clubes y poder ayudar al nuestro, al mío, que es argentino de Quilmes. Así que bueno, gracias. Gracias. Hola, yo soy Gabriela, represento a Huracán, soy dirigente de Huracán. Es la primera vez que vengo a un encuentro desde este espacio, represento a Huracán en la parte jurídica en Superliga y la verdad es que me parece súper valioso que podamos generar entre todas este espacio, que la iniciativa venga de nuestra institución madre como es AFA, en primer lugar porque más allá de nuestras ganas y nuestro incentivo, creo que todas sabemos lo que significa ser mujer en un club de fútbol. Hoy, tal vez las que estamos acá ya pudimos superar determinadas barreras, pero tenemos compañeras que están en otra situación. que la AFA sea cargo de esta situación nos da fuerza a todas, nos nuclea y va a poder romper barreras que hasta ahora nos costaron mucho. Muchas veces, como decía allá una de las chicas de Escalada, cuando lo dice AFA es distinto, no la recepción tal vez en el hincha común, sino del dirigente que hace mucho tiempo que está en el club. Así que, para mí está buenísimo, nosotros estamos trabajando un protocolo de género que está por salir ahora prontito, estaría bueno que lo podamos trabajar en conjunto con lo que vienen trabajando ustedes. También creemos que es importante trabajar un protocolo de niñez para que todos los clubes trabajamos con chicos y hay un montón de situaciones que la verdad es que por lo menos nosotros no supimos cómo manejar o nos resultó difícil de manejar. Entonces, me parece que dentro de este espacio podemos incorporar, más allá del fútbol, yo soy coordinadora de la pensión y estoy en el fútbol juvenil del club. Celebro lo que están diciendo las compañeras, porque la verdad es que me tenía un poco preocupada, estoy incursionando en el fútbol juvenil del club a través de la pensión y ahora ya más en lo que es la que emita en sí. Creo que está bueno que podamos trabajar en conjunto estas cosas, porque las experiencias son las que nos enriquecen. Y desde el lugar más chiquito al lugar más grande, tenemos que velar por los derechos de todos. Así que bueno, agradecida de estar acá. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quedamos los últimos, eran los primeros. Los punteros de Superliga representamos a Argentinos Juniors. Durante los últimos cuatro años yo fui la única mujer representante en la Asamblea de Representantes, sin darme cuenta. O sea, después llegaba a mi casa y decía, ¿soy la única mujer? Y bueno, y ahora aparentemente soy la única mujer en comisión directiva, desde hace seis días. Antes de eso colaboré muchísimo con el fútbol amateur y también era la única mujer. Pero nunca me sentí discriminada, siempre me trataron igual. Y bueno, los dirigentes que tenemos ahora, nos criamos todos juntos, tenemos todos más o menos la misma edad. Y yo veo que las generaciones venideras ya esto de la equidad y la igualdad de derechos lo van a tener más asimilado. Bueno, la verdad es que vine sin expectativas, el presidente me pidió que venga porque era la única mujer de comisión directiva y estoy alucinada. O sea, nosotros tenemos un protocolo de género que elaboró mi colega y amiga Gabriela Garrido, lo elaboramos juntas, con mucha ayuda de Paula de Vélez. Y bueno, ya fue aprobado en comisión directiva y eso crea una comisión de género que están en eso. Que por mi humilde aporte yo quise que no solo sea integrado por mujeres, por esta experiencia mía, ¿no? De que siempre los varones nos han tratado de igual a igual, por suerte. Yo veo más desigualdad ahora que escucho a los del ascenso y es como una dualidad. O sea, por ahí tienen el amparo de un municipio, algunos. Nosotros somos un barrio así chiquito, en el medio de la capital, la paternal, o sea, estamos medio... No tenemos un apoyo de un municipio ni de nada. Pero ellos por ahí tienen esa ventaja, pero tienen otras desventajas. Entonces este paraguas, como vos decías, de este departamento de equidad y género, por ahí a los que ya tenemos un protocolo nos puede ayudar, independientemente de que cada institución tiene sus particularidades, como cada uno tiene su estatuto, con sus reglas y no van a ser todas iguales, pero que la asociación del fútbol argentino nos amparé es genial. Así que, bueno, agradezco y celebro este encuentro y con muchos más. Gracias y gracias por la honestidad. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanina Sánchez. También integro la lista de dirigentes de Argentinos Juniors. Me toca hoy tomar el papel de representante de socios y socias como miembro de la Asamblea de Representantes. Mi militancia, así como también la de Mariana en Argentinos, y como le debe pasar a todas ustedes, es de larga data, toda la vida prácticamente destinando nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros conocimientos y haciéndonos, formándonos dentro de las instituciones que tanto amamos. Cosa que me gustaría destacar no hubiera sido posible si nuestras instituciones hasta el día de hoy no hubieran seguido siendo asociaciones civiles sin fines de lucro. Además de ser hincha y socia de Argentinos Juniors, formo parte de la Coordinadora de Hinchas y precisamente nuestra lucha madre fue contra las sociedades anónimas deportivas. Y eso fue lo que con el tiempo y con el trabajo nos hizo encontrarnos. Por eso también celebro estos espacios y estas instancias donde las mujeres podemos encontrarnos, hablar, compartir experiencias, conocernos y también tomar dimensión de lo que está pasando en el club de al lado. Porque nosotras en Argentinos hacemos 10 cuadras para cualquier lado y tenemos para un lado All Boys, Vélez un poquito más allá, Ferro, Atlanta. Entonces me parece que está bueno que podamos compartir lo que nos pasa y poder aprender también de las demás compañeras del resto de las instituciones. En función de eso también y conociendo a muchas de las chicas que por suerte me toca compartir hoy el día y conociendo a otras que no tenía la suerte de conocer y que gracias a este encuentro de AFA podemos ponernos en contacto. Creo que es necesario, así cuando hablamos de mujeres dirigentes o cuando mencionamos las distintas realidades del fútbol femenino, una palabra que me parece totalmente relevante independientemente de las orientaciones o de las cercanías que tengamos en lo particular, que es un fútbol feminista, que es un fútbol que nos incluya desde el papel que ocupemos dentro de las instituciones. Muchas veces hablando con las jugadoras de argentinos por distintas situaciones que les ha tocado vivir como equipo, ellas se manifiestan no feministas cuando en realidad la tarea que están llevando adelante así como la que estamos llevando adelante nosotras en cada uno de los clubes es una tarea totalmente feminista. Entonces me tomé el atrevimiento de poder destacar esto porque me parece que así como asumimos la responsabilidad de hoy tener un cargo muchas de nosotras, también es parte de esa responsabilidad que nos podamos asumir desde ese lado, porque ahí es realmente donde vamos a poder cambiar los paradigmas que hasta hoy hicieron que el fútbol no sea equitativo y que muchas veces, como decía la compañera de Lanús, quizás no nos haya incluido, no solamente la AFA como institución, sino el fútbol en general, los clubes de manera particular y bueno, y una de las cosas más lindas que yo he visto en el fútbol femenino, por ejemplo, que no lo he visto solamente en mi club, es esto de romper ciertas barreras que en esta masculinidad que se crea en torno al fútbol se fueron construyendo históricamente, que tiene que ver con que ves a uno con otra camiseta y es tu enemigo. Entonces me parece que destacar esto de que no somos rivales, sino enemigos, enemigues, habla precisamente de esto, de que yo en la tribuna me puedo asentar con alguien que tiene otra camiseta y que lo que nos está vinculando es el fútbol. ¿Es el fútbol o es el amor por un club y todo lo que eso conlleva y todo el enriquecimiento social y cultural que eso significa? Porque nuestros clubes, recordemos que no solamente son clubes de fútbol en muchos casos, sino que son instituciones totalmente arraigadas al club, al barrio donde están instalados y que tienen que ver con el día a día desde que nacemos hasta que nos morimos y seguramente es lo único que no vamos a cambiar. Así que nada, muchísimas gracias por este hermoso día y ojalá que puedan seguir habiendo encuentros como este. Gracias. Bueno, chicas, un aplauso para ustedes. Ahora voy a aprovechar para llamar a Caro, para llamar a María Silvia, para llamar a Paola y a Lucía. Tenemos un problema que Noel Martino, que la invitamos a ser parte del panel, tiene que estar en Rosario 7 y media porque es subsecretaria de Deporte y Turismo de la ciudad. Le agradecemos un montón que haya venido, encima aparte nos trajo con bebé y todo, pero tiene que volver porque no va a llegar. Entonces, no la vamos a tener en el panel, pero que nos deje algunas palabras antes de irse. Bueno, breve. Sí. Nada, voy a ser muy breve. Soy Noel Martino, vengo de una familia rosarina, súper futbolera. Allá veo. Gracias. Mi papá es Gerardo Martino, fue entrenador de la selección, bueno, entre otras, selección masculina de fútbol y de el glorioso Daniel Sorbois, entre otros. La verdad es que estoy emocionada. Bueno, lo venía hablando con Caro, vengo trabajando en fútbol, nací básicamente dentro del fútbol y nunca me pasó de ver tantas mujeres juntas hablando de fútbol. En todas las reuniones que voy siempre son hombres, siempre me miran raro. Encima soy joven, hace muchos años que trabajo con mi papá, arrancando con él y su cuerpo técnico. Pero para que se den una idea, aprendí los números con las camisetas de fútbol del New Year's del 90. Así que mi vida estuvo vinculada a eso y la verdad es que encontrar ahora mujeres que compartan esta pasión, que hagan el trabajo que cada una de ustedes hace en los diferentes clubes de primera del ascenso, en árbitro, lo que sea. Nada, me encanta, lo celebro, celebro este espacio de AFA y lo felicito. Gracias a Caro también por la invitación. Y nada, las invito a que sigamos generando estos espacios, estos encuentros que nos potenciemos entre nosotras. Yo llegué después de trabajar en la ley del deporte, bueno, hice una maestría en Derecho Deportivo en Madrid también. Me fui formando, me fui capacitando, me costó un montón. Estuve en muchas reuniones rodeada de hombres que me miraban raro, que me charlaban de cualquier cosa menos de fútbol y a mí me gusta el fútbol, no quiero hablar de otra cosa cuando me junto en las diferentes reuniones. Y la verdad que llegar al lugar donde estoy hoy es la primera vez que hay una mujer dentro del Ejecutivo en el ámbito del deporte. La primera vez que el deporte es una secretaría en Rosario, siempre fue una dirección, después una subsecretaría. Y ahora es una secretaría. Y, bueno, me tocó ocupar un lugar muy especial. Siento una enorme responsabilidad como mujer. Voy a seguir participando, si me lo permiten, de estos espacios. Y nada, las invito a que sigamos potenciándonos, capacitándonos, porque esta pasión que se escucha y que nos contagiamos es lo que está haciendo que nos escuchen y está haciendo que lleguemos a esos lugares que como mujeres nos merecemos, porque podemos llegar a cualquier lugar dentro del mundo del fútbol. Nada, agradecer de nuevo. Gracias. Gracias, Karol. Bueno, que tengas un muy buen viaje. Y ahora sí llamo a las chicas si me pueden acompañar, por favor. Gracias. 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 Você mostrando. Gracias. Gracias. pick it up in the Tuve la suerte de tener un papá que creo que lo primero que me enseñó fue a patear una pelota y amo eso de él. Y me enseñó a confiar mucho, esto que hablábamos del tema de la confianza. Siempre fue como que era muy raro porque a mí me gustaba el fútbol y a mis amigas no, y hoy me sigue pasando. Trabajé mucho con el fútbol de veteranos, cuando mi papá tenía en el negocio, jugaba en la pelota con mis amigos, o sea, siempre el fútbol fue parte de mi vida. Nosotros siempre nos reímos con mi marido porque contamos la anécdota, le dicen, ¿cómo hacés para aguantar la tuya con la pelota, con la pelota, con la pelota y mi marido es cero fútbol? Entonces, él siempre le dice lo mismo, dice, mira, la primera vez que le invité a tomar mate, era un sábado y le dije, mañana nos vamos a tomar unos mates a Playa Unión, y yo le dije, no, si querés vamos el lunes porque yo los domingos voy a la cancha con mi papá y eso no lo cambio por nada del mundo. Y creo que eso es como un resumen de lo que es mi vida por el fútbol. Después, durante muchos años decidí formar mi familia, somos papás de cuatro balones hermosos, que aman el fútbol como mamá por suerte, todos varones. Y con el tiempo, yo siempre digo que a mí el fútbol me salvó, tengo una historia muy especial de vida en la que sufrió una pérdida muy importante, la sufrimos porque la sufrimos en familia, perdimos a nuestro hijo mayor en un accidente y a los 20 días fuimos papás de nuevo. Durante muchos años yo estuve como aislada de muchas cosas, hasta que la familia, los amigos, también algo que forma gran parte de mi vida que es la militancia, pero sobre todo el fútbol y mi club me ayudaron a salir. Yo vengo de un club muy chiquito, de la capital de la provincia, un club muy humilde que se llama Defensores de la Ribera, el cual no me hice hincha de chiquita, sino de grande, porque un día llegué al club acompañando a mi primo y no me pude ir más, lo amo, es mi segunda casa y lo amo con locura. Y eso que mi hijo mayor es de Germinal, que sería como la contra, sería como un Boca River, pero nos divertimos con eso. Nosotros nos divertimos al punto de que nos hemos hecho el mismo tatuaje y mi hijo tiene los botines de Germinal y yo los de la Ribera y nos hemos gritado cosas en la cancha, los dos divirtiéndonos y como físicamente es mi cara, la gente se ríe porque sabe que es una guerra entre madre e hijo, pero amamos esto. Y yo a mis hijos siempre les digo que el fútbol es una elección de vida. ¿Por qué es eso? La familia del club es eso, la familia del club te cuida, te ayuda, tenemos diferencias como todas las familias, pero siempre tiramos para el mismo lado. Yo hoy estar acá para mí es tocar el cielo con las manos y siento que le tengo que devolver al fútbol y a toda la dirigencia por la que pasé, primero la de mi club, la de mi liga, la del Consejo Federal, ese Consejo Federal que te lleva a amar todo y a la confianza también hoy de la Comisión de Desarrollo y a nuestro Presidente Claudio Tapia, yo creo que les tengo que devolver todo lo que ellos me dieron porque es muchísimo como persona y creo que la mejor forma de devolverlo es comprometiéndome a trabajar 24 horas día a día con muchas mujeres, pero también con muchos hombres. Como ustedes decían, lo del fútbol, lo de acá no hay, para mí no es el fútbol femenino, para mí es la categoría femenina dentro del fútbol, porque el fútbol es uno solo, es esto, es una elección de vida y creo que muchas de las mujeres que están acá van a entender eso. Para mí no hay barreras, yo no me pongo ningún tipo de camisetas más que la del fútbol, porque sé que detrás nuestro hay mujeres que tienen distintas creencias, que tienen distintas religiones, como tenemos distintas camisetas pero después peleamos por la misma y creo que es eso, hoy es el momento, hoy tenemos la oportunidad. Lo que no se hizo antes ya no se puede hacer en ese momento, pero hoy sí podemos cambiar la historia de muchas chicas, de muchas mujeres que van a tener un futuro increíble, gracias al trabajo de cada uno. Entonces creo que eso es como el resumen de mi vida en el fútbol y por qué lo trabajo y por qué lo hago con tanto placer. Gracias. Bueno, me olvidé la pregunta, no. Bueno, soy hincha y socia de Banfield, desde que nací tengo lo que nosotros llamamos en el club ADN banfileño de toda una historia de familia involucrada de una u otra manera al club. Cuando terminé el colegio empecé a militar en una agrupación política, abro paréntesis. La palabra militancia muchas veces está mal vista, creo que es tendencioso para que justamente dejemos de militar. Lo reivindico porque es el camino, la política siempre es el camino para modificar lo que no nos gusta y potenciar lo que consideramos que está bien, sea en el ámbito del club como en cualquier otro ámbito de la vida. Fue esa militancia la que me permitió después llegar a ser miembro de comisión durante los últimos siete años y hoy en día estar al frente liderando mi equipo de trabajo. Así que elegí el fútbol, en realidad no lo elegí, nací así. Sí elegí militar, sí elegí involucrarme. Lo reivindico. Creo que, como digo, es el camino para mejorar. Y potenciar lo que se hace bien. Y bueno, hoy por suerte me toca liderar este equipo de trabajo en mi club. Y acá estoy aprendiendo todos los días. Es un aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Que yo sea presidenta no significa que yo llegué al techo de que ya sé todo, sino que aprendo de este tipo de jornadas. Por ejemplo, te enseña muchísimo cruzarme con las chicas en cada evento, en cada reunión. Conocer más también sobre sobre la historia de vida de cada una me parece maravilloso. Así que ese fue mi camino con el fútbol, mi relación con el fútbol. Bueno, Lula, gracias por estar, de verdad. Te quiero decir, cuando te sigo en redes, que todo lo que vos pones del ADN manfileño me va quedando. Porque tenés esa forma de, como decíamos antes, de ser de distintos clubes. No quiere decir que uno nos encarine. Yo con la chica de Colón y que por ahí soy de central y no tenemos tanta afinidad normalmente. Sin embargo, no, no. Realmente, no, pero hay cosas que lo superan. Lo digo en general. Yo no lo siento para nada así. Digo en general. No, pero por eso. Entonces vamos a darnos cuenta de otras cosas. Y qué lindo cuando uno demuestra el amor que tiene por el club, una forma que al otro no le genera violencia, le genera hasta cariño. Y a mí como a todas nos encanta y amamos el fútbol. Yo celebro y veo partidos de los otros equipos realmente y los disfruto y hasta cuando son internacionales, hace fuerza porque, de verdad, por más que sea igual a la realidad, pero es el fútbol argentino, es lo que somos nosotros. Es ADN, como decís, vanfileño, pero hay un ADN argentino, como dijo el presidente. Realmente, somos todos fanáticos. Yo también soy fanática de la selección argentina, además soy fanática de mi club. Y me encanta. Y nos hemos ido siempre con mi familia cuando yo era hija, ahora que soy madre y mujer, con nuestros hijos, a seguir a la selección, con la camiseta de Argentina, la de central. Y entonces, y ver a los otros hinchas argentinos también te abrazas, te encontrás en los mundiales, lo más grande que hay es saltar todos juntos, los de nosotros, los de Neubel, los de Boca con los de River, Independiente, Racing y los otros clubes. Realmente es lindo, por eso te digo, cómo vos compartís y en el lugar que te toca estar, que tenés mucha exposición y visibilidad y esa responsabilidad también de cómo uno comunica, que hablábamos antes también. Y bueno, la verdad que a mí me siente, todo lo que vos publicás me genera simpatía por Banfield, cada vez más. De verdad. Bueno, la segunda pregunta, la tengo acá, un momento, es un poquito más complicada. ¿Cuáles sienten que son los principales obstáculos que encuentran en su trabajo diario o en sus objetivos dentro de este ambiente que es principalmente masculino? ¿Obstáculos? ¿Obstáculos? ¿Limitaciones, barreras? ¿Pueden ser internos o externos? No, sinceramente la verdad que desde mi inicio de actividad dirigencial hasta aquí, obstáculos, no he tenido ninguno. Cuando me proponen para ser presidenta de mi club, sí, la resistencia, digamos, de que sea una mujer y era la primera presidenta mujer de la provincia, que la verdad que es muy chiquita y tiene todas las complicaciones de que nos conocemos todos y eso, pero a partir de ahí que asumí y pasé a ser la primera presidenta mujer de un club y después a partir de ahí todo lo que generó mi actividad dirigencial, que después pasé a formar parte del comité ejecutivo ahí, a menos de un año de haber asumido como presidenta, después terminé con San Lorenzo y me metí en la liga, soy actualmente vicepresidenta de la liga de la capital, implementé el fútbol femenino después de 103 años que la liga tiene mi liga y no había fútbol femenino y en su momento cuando lo habían querido implementar se había perdido la votación por 10 a 1 porque no querían los presidentes, pero no, obstáculos la verdad y discriminación, no puedo decir que he tenido, estos obstáculos que nombro, digamos, pero nada relevante, formar parte del comité, en ningún momento he tenido ningún tipo de discriminación, sino todo lo contrario, me siento una privilegiada en el trato a diario con todos los presidentes del club, que sabemos que son todos gente que tiene años y la verdad que el trato siempre ha sido privilegiado y no, la verdad que obstáculos más que lo que acabo de mencionar no he tenido. Ya que te tenemos acá, la verdad quería también preguntarte, seguro que se preguntan todas, ¿cómo es el trabajo más que todo en el tema del comité? ¿Cómo sentís, realmente tenés participación? ¿Sentís que tenés participación cuando vos querés hablar o presentar algún proyecto o alguna idea diferente? La verdad que es la primera vez que se integra de esta forma por un periodo tan largo, o sea, por todo el mandato, y la verdad que tenía ganas de preguntarte eso, ¿cómo es tu participación en el comité? ¿Si tenés el espacio? ¿Si sentís que todo el tiempo podés decir lo que sentís, realmente? Sí, totalmente. Soy miembro titular del comité, así que tengo voz y voto, y la verdad que siento que todas las veces que he querido hablar me han escuchado y me siento una más al lado de ellos y no tengo nada para decir con respecto al comité ejecutivo. La verdad muy excelente y desde tanto desde el presidente hasta los miembros suplentes, miembros titulares, tengo el mismo trato que el resto de mis compañeros. Bueno, espero que nos lo representás bien porque así en vez del año la próxima vez tenemos por lo menos una más, ¿no? Seguro, seguro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, sí, totalmente. Cambiamos, micrófono por mate. Bueno, yo la verdad que siento que no he tenido más que quizás uno internamente, muchas veces me pasó con el tema de la liga, cuando nosotros comenzamos allá, fue hace 6 años cuando todavía no estaba el auge del fútbol femenino, trabajábamos mucho para, en el club, obviamente, los que me conocen saben que soy como muy metida en todo, entonces estaba en la comisión de dama, trabajaba para la primera división, servíamos la copa de leche, hacíamos un montón de cosas, y aparte habíamos armado el equipo femenino, bueno, éramos el único club que estaba en el interbarrio, jugábamos en un lugar que se llama La Villa, Fútbol 8, y un día me llama el presidente de la liga para invitarme, porque había escuchado mi nombre, porque había escuchado cómo estábamos trabajando, y para informarme que a la liga le interesaba el fútbol femenino, y que si nosotros podíamos ponernos a ordenarnos y a trabajar, si en un mes podríamos juntar 4 clubes como para hacer un torneo relámpago y a ver si funcionaba. En ese momento fue tipo un desafío, como que nos miramos los dos, y él me desafió como diciendo, bueno, a ver, ya que usted da notas por ahí, le pega la liga a ver si se viene y trabaja. Entonces así nos conocimos y hoy es para mí la persona que realmente le debo muchísimo. Y en ese momento, obviamente, salí de ahí sin ningún tipo de miedo, y a los 20 días inauguramos el primer torneo con 10 clubes, 220 jugadoras fichadas, y lo que a mí me sorprendió precisamente era eso, que por qué nos fuimos nosotras a golpear la puerta, porque si ellos no nos hubiesen llamado, nosotros no hubiésemos ido de la liga nunca, y nos hubiésemos quedado con eso de no nos incluyen, no nos suman, y en realidad fueron ellos los que nos incluyeron, los que nos dieron la oportunidad y fuimos nosotras las que nos quedamos. Entonces, en ese momento yo empecé a trabajar precisamente el tema de por qué uno se pone en limitaciones, y bueno, me puse a leer mucho, me puse a estudiar, un montón de cosas, porque realmente en muchos lugares me ha pasado que vienen los presidentes de liga a decirme, Pau, dame una mano, porque las mujeres no se quieren sumar. En el momento que nosotros les decimos que se tienen que fichar, que va a haber un estudio médico, que un montón de cosas, directamente no quieren, prefieren seguir jugando el interbarrio. Entonces, en muchos lugares, las puertas de las ligas están abiertas, pero precisamente las chicas son las que no se quieren sumar. Creo que las limitaciones que me tocó a mí, las viví yo internamente, son las que tenemos muchas mujeres, y es algo que tenemos que tratar, porque la verdad que hoy por hoy quedan muchas nenas sin oportunidades, porque las que tenemos la oportunidad de trabajar, no tomamos esa decisión que tenemos que tomar. Bueno, yo, al igual que mis compañeras y que muchas de ustedes, tuve la suerte de empezar a militar en una agrupación en la que siempre mi voz fue tenida en cuenta, y de hecho, era una candidata más en las últimas elecciones para liderar el equipo junto con otros compañeros míos, y en ningún momento dudaron de mi condición, de mi capacidad de gestionar por ser mujer. Creo que no es justo tampoco que sea cuestión de suerte, creo que esto de que nosotros decimos, por suerte yo pude, no tendría que ser así, tendría que ser igual para todas las mujeres, pero lo escucho y todas decimos siempre, no, yo tuve suerte porque mis compañeros me dejaron, y eso espero que a futuro ya se modifique, que no sea cuestión de suerte, sino que todas podamos acceder a los mismos cargos, a los mismos lugares, a los mismos espacios, al igual que los hombres. Así que no tuve muchos obstáculos, sí siento que los últimos años me empoderó el mismo cambio de época, y creo que eso sí me ayudó muchísimo a llegar a ser presidenta. No sé si hace 15 años, cuando empecé a militar, soñaba con que en algún momento hubiese podido llegar hasta este lugar, y trabajar colectivamente. Cuando empecé a militar, la verdad que era la única en la agrupación, hoy ya somos muchísimas mujeres en Banfield, a todos los clubes a los que me toca ir, voy conociendo a cada una de ustedes, nos compartimos ideas, con Caro hemos hablado muchas veces, con las chicas lo mismo, consejos, y creo que todo eso me fortaleció en los últimos años, como les digo, años de aprendizaje eterno, creo que los dirigentes siempre estamos todo el día aprendiendo, y cuando parece que sabes todo, aparecen nuevas problemáticas, ni hablar hoy en día de género, nosotros ya tenemos cuestiones de identidad de género en el club, que tuvimos que reaprender y capacitar a todos nuestros empleados y empleadas. Entonces creo que lo que sí me ayudó, porque obstáculos por suerte no tuve, pero sí me ayudó muchísimo este empoderamiento de las mujeres en los últimos años en la Argentina, que hizo también que yo me la pueda creer, que mis compañeros me apoyaran más, y que empiece a trabajar en esta red que formamos las dirigentes, que hace que todas podamos llegar, ayudándonos con consejos, o diciéndote, che no, por acá no, fíjate, habla con tal, y creo que eso ayudó muchísimo a que hoy llegue a ser presidenta. ¿Creen que la mujer tiene las mismas posibilidades de crecer en este ambiente que los hombres? Sin ninguna duda, sin ninguna duda tenemos una capacidad extraordinaria de gestionar, de avanzar, ese empuje que tenemos, ese orden, ese orden que tenemos las mujeres que los varones no lo tienen, nos hace que hoy en día tengamos las mismas posibilidades que los hombres, y es solamente cuestión de nosotras, de avanzar, de creer, de creer que podemos llegar a ese lugar, que sin ninguna duda vamos a llegar, ya que yo haya formado parte del Comité Ejecutivo, y como vos dijiste, la próxima elección tiene que ser más, no puede ser solamente una, se tiene que cumplir realmente el cupo, pero sí, sin ninguna duda. Bueno, yo sí, la verdad que para mí creo que hoy por hoy estamos trabajando todos de igual a igual dentro de lo que es la estructura del fútbol argentino, lo veo desde los clubes, las ligas, y sobre todo por el mensaje, bueno, todas lo escucharon hoy al presidente, y a mí la verdad que me emociona verlo porque lo sigo día a día con todo, no solamente el acompañamiento que él hace con el femenino, sino es lindo venir al predio y verlo ocuparse y preocuparse por cada una de las elecciones, por las formativas, por el trabajo que hace con los nenes del fútbol inclusivo, donde también lo podemos acompañar y mucho. La final de la Copa Argentina, ver la Danielita con él ahí en la tribuna, para todos los que siguen esto, saben que Daniela es, para mí es una amiga, una persona muy especial, yo hace dos años aproximadamente que conozco a la gente de la granja y siempre digo lo mismo, entrás a la granja siendo una persona y salís totalmente distinto, y Dani es eso, Dani es nuestra representante en un montón de lugares, es una joven líder, y el lugar que el presidente le da hoy al fútbol inclusivo, y ver las finales acá, y verlos a ellos cuando lo ven llegar, porque muchas veces nosotros vemos que muchos funcionarios protocolarmente van y están en estos lugares, pero los chicos de la granja tienen eso, ellos son totalmente sinceros, y ver cómo corren, abrazarlo, y cómo sienten ese amor mutuo, habla de lo que él hace, y tanto con ellos como con las nenas de la SU-17, que bueno, es una selección que yo sigo mucho, verlos acompañar a las chicas de la mayor, a las chicas de Puxal, a los nenes, la verdad que hoy por hoy AFA se está ocupando tanto de las formativas y de todo, y tenemos una dirigencia tan presente en esto, esto que vos veías, Karol, que hablábamos afuera diciendo, es increíble todo lo que se ve, y bueno, eso es esta dirigencia, y pasa en cada uno de los pisos de Viamonte, y pasa en cada una de las oficinas de acá, y pasa en el interior y en todos lados, nosotros hoy por hoy tenemos, no importa si sos mujer, si sos hombre, no importa si sos del interior o si sos de Buenos Aires, importa las ganas que tengas de trabajar y de crecer para poder seguir en esto, y para poder tener las oportunidades que nos merecemos cada uno, entonces creo que hoy no hay para ellos, no, porque son mujeres, entonces hay que sumarlas a la dirigencia, no, te suman por tu capacidad de trabajo, y eso es genial porque a nosotras nos empuja que todos los días nos tenemos que superar un poquito más, así que no creo que haya diferencia entre los dirigentes y las dirigentes. Bueno, yo también por suerte pienso lo mismo, creo que todas las que estamos acá coincidimos en que sí, que hablar las mujeres estamos capacitadas, somos hinchas y gestionamos y trabajamos en la industria del fútbol, y árbitras, y nos metemos en todos los espacios porque vivimos y sentimos el fútbol de la misma manera que cualquiera en Argentina, iba a decir en el planeta, pero no, es en la Argentina, porque nosotros vivimos el fútbol de una manera muy particular, somos muy pasionales. Creo que, como dicen ellas, también necesitás el apoyo tanto de AFA como de cada uno de los clubes, tanto para formar parte de las comisiones directivas como para estar al frente de grupos de trabajo, liderando equipos, como empleadas en cargos de gestión importantes, creo que o también trabajando en la industria o en cosas relacionadas al fútbol que a veces no se ven reflejados en una lista de solo, en mi caso, 37 personas de comisión directiva y en realidad somos muchísimos más trabajando en el día a día, pero creo que esto es un camino en el que tenemos por delante todas las que nos marcaron el camino, las presidentas como Edith de Temperley, las que abrieron el camino para las que veníamos. A nuestro lado vamos cada una de nosotras trabajando a la par y estamos dejando marcado el camino para las jóvenes que se van sumando, las que todavía ni siquiera piensan que van a ser de su vida y que, por ejemplo, vivieron este año un primer mundial de fútbol femenino y se acercan al fútbol con el trabajo que hacen en toda la Argentina y creo que eso les deja un camino marcado para que cada vez seamos más. Creo que dentro de unos años va a ser anecdótico que haya habido una primer presidenta mujer o una primer miembro del comité ejecutivo, creo que van a decir, ah, sí, eso, qué onda, sí, cuando lo contemos a nuestros, viste, ah, no, porque yo fui la primera, nos van a decir como diciendo, sí, y ahora hay 50. Y así que, sí, estoy segura, estoy segura porque de hecho creo que si hacíamos esta reunión hace 10 años íbamos a hacer 3 y ahora somos un montón y somos un montón y tuvimos que limitar porque si no no entrábamos, porque podríamos ser muchísimas más. Así que, sí, estoy segura de que vamos a ser cada vez más mujeres en todos los ámbitos de fútbol, de la industria y en todos los ámbitos en los que nos querramos meter, ahí vamos a estar. Sí, es cierto lo que decís, Dula, porque hay algunos presidentes que justo yo me encontré en el sorteo, que me dijeron, pero dicen una y yo tengo, ¿cómo hago? Tengo 4, 5, bueno, algunos todavía no tienen, eso también es una realidad. Es cierto lo que vos decís, ustedes, a lo mejor justo las chicas que están en este panel, quizás nosotros nos queríamos para que ustedes cuenten la experiencia también inspirando a las demás, muchas historias, estuvo buenísimo también que no están en el panel pero son parte, haber escuchado a cada una nos inspira a todas y saber cosas que no sabíamos, que en cuántos clubes hay mujeres trabajando y seguro son muchas más. Pero bueno, igual más allá hay una deuda pendiente, hay todavía ciertas limitaciones y coincido, no sé, me acuerdo tu nombre, Maya, me gustó muchísimo, entendí perfectamente desde qué punto decías vos el tema de que te incluye, igual que antes, no me acuerdo que él de las chicas, pero vos decís lo de la pelota, yo creo que ella, lo que vos querías contar, cuando uno etimológicamente quiere decir que el fútbol, el objetivo es que la pelota entregue al arco, pero es el de cuando vos definís fútbol, el deporte, cuál es el objetivo, llegar al gol rival. Pero bueno, estamos todas hablando de lo mismo y lo cierto es que también me parece, como vos decías un poco, porque vos, viste, estás segura y fuiste, tenemos un poquito de lo que llamamos, cuando no llegamos, miremos un poco más y a lo mejor somos nosotras las que nos estamos pidiendo esos lugares o no nos animamos, si es cierto, y hay que trabajar más, si bien somos muchas, pero lo que nos falta es ocupar todavía más esos lugares que generen cada vez más esos espacios o porque nosotras somos las que por ahí más entendemos en esto, así que bueno, pero coincidimos todas en que estamos bien, en el buen camino. ¿Qué acciones propondrían o qué harían para que haya más igualdad en el ámbito dirigencial del fútbol? Acciones. Que nos animemos, que nos animemos, a mí la experiencia en mi provincia, como no podía estar al frente del departamento del fútbol femenino, puse a una colega, a una amiga y no, no le fue bien, no se animó, no renegó con esta actividad dirigencial que pensaba que era otra cosa y bueno, hoy en día me toca tener que buscar otra persona para ponerle al frente precisamente porque no se animó, porque se encontró con este ambiente, digamos que por supuesto que hay muchos más hombres que mujeres, entonces creo que falta esa actitud, primero de saber que la actividad dirigencial es, como ustedes todas la deben saber, sin retribución alguna y dejando todo, digamos, y sobre todo no quejarse, no quejarse porque por ahí uno dice sí, pero pongo de mi bolsillo, pongo de esto, de aquello, pero uno lo hace porque le gusta y se lo hace porque le gusta, sabemos que obviamente tenemos cada uno otro trabajo y que no vamos a vivir de esto, pero creo que esa actitud, esa voluntad y esa pasión de ser dirigente y de estar en un lugar, mantenerlo, sostenerlo y trabajar para crecer en eso, eso me parece que sería una acción, digamos, no abandonar, no abandonar porque en un año de gestión es poco y si esperamos, digamos, otro tipo de retribuciones, me parece que el resultado no va a ser bueno. Bueno, de mi parte a mí me parece que lo que uno puede aportar es esto que está dando día a día de poder estar presente en cada uno de los rincones, acompañando, hablando con las nenas, nosotros hemos logrado realizar un trabajo en conjunto entre varias áreas de la asociación, estamos trabajando en conjunto con selecciones nacionales, con la Comisión de Desarrollo y con el Consejo Federal organizando en todo el interior del país las visorías que al principio nosotros los hicimos hace dos años, hicimos un intento en el que no nos funcionó, no dio el resultado que esperábamos y no nos quedamos con eso, entonces cuando ingresa un cuerpo técnico para la formativa dijimos, bueno, a ver, intentémoslo de nuevo, nos sentamos a hablar con Luis, que es el gerente de la Comisión de Desarrollo, le hicimos una propuesta, empezamos como una prueba piloto de decir, bueno, hacemos una o dos visorías a ver cómo nos va para nutrir a este seleccionado, darle material para trabajar, pero también que ellos puedan darle su experiencia a la gente del interior, los que somos del interior sabemos que nos cuesta mucho tener profesionales trabajando, que por lo general siempre en las categorías formativas siempre hay un tío, un jugador o un exjugador, o buscamos la manera de pagarle el sueldo a un jugador para que juegue en la primera, entonces lo ponemos en la escuelita y son muy pocas las posibilidades de capacitarnos y de formarnos, entonces la idea era que esta comisión precisamente, que este cuerpo técnico pudiera acompañar a toda la gente del interior que está trabajando para el fútbol femenino mediante estas capacitaciones y automáticamente tuvimos el apoyo incondicional de cada uno de los sectores, porque no es fácil, o sea, nosotros decimos, sí, vienen las nenas del interior, vamos, es el trabajo de muchísimas personas, quizás nosotros somos hoy las cara visibles de estas visorías, pero detrás de estas visorías, aparte del cuerpo técnico, de la gente que nos acompaña, también está toda la gente administrativa que está trabajando dentro del predio, la que está trabajando en Viamonte, la gente que se hace cargo de ir a buscar a las nenas al micro, de traerlas, el esfuerzo de cada una de las jugadoras de viajar 20 horas, llegar acá a entrenar tres días, volver a su ciudad estudiando, exigimos mucho el tema de los boletines, o sea, es mucha la gente que trabajó para crear esto y un día nos dimos cuenta que sí funcionaba y hoy tenemos una selección SU-17 que está a vísperas de jugarse su primer clasificación mundial, la cual jugó su primer torneo internacional en el que fuimos sede, que fue un cuadrangular, en el cual trabajamos y recibimos a tres seleccionados más, tuvieron la oportunidad las chicas de poder participar con los nervios de que era su primer torneo, en el cual si bien podían jugar 18 chicas, eran 18 jugadoras, el cuerpo técnico agarró y tomó la decisión de citar a las 23 y habían 5 nenas que no iban a poder jugar y ustedes no se dan cuenta cuáles eran, porque en realidad entraban todas juntas a las canchas y después ellas alentaban desde la tribuna a sus compañeras y de esas nenas, el 50% son nenas del interior, que hoy siguen jugando en sus ligas y en sus clubes y no necesitan venirse a Buenos Aires para poder ser parte de una selección. Nosotros mirábamos números y decíamos, todos los goles fueron hechos por nenas del interior, es increíble, la capitana, una nena que nos sorprendió y la descubrieron en una de las últimas visorías y vos decís, esta nena con tan corta edad, con 16 años, se plantaba de una manera que uno la mira admirada. Entonces creo que nuestro aporte es ese, poder trabajar en conjunto todo el país y para poder nutrir a estas selecciones, hace poquito estuvimos trabajando con las chicas de Rosario Central, acompañadas por las de Newell, con las chicas de Córdoba para armar las visorías para la selección mayor. Nosotros desde cada uno de nuestros puntos podemos trabajar para los seleccionados, podemos trabajar para que la Liga de Desarrollo como él cada vez tenga más clubes, podemos trabajar también, yo estoy trabajando con la sub-13 masculina también, entonces me encanta poder hacer eso. Creo que uno puede aportar a varias áreas para que esto siga creciendo todos los días más y no haya ningún tipo de egoísmo porque hoy por hoy cuando decimos que AFA somos todos y que AFA está en cada rincón del país, creo que esa es la mejor manera de mostrarlo. Ayudando desde tu área a todos, como le decíamos a las chicas, bienvenidas, cuente con nosotros para todo porque se suman más compañeras de trabajo, se suman más gente a seguir avanzando todo el tiempo, creo que como dirigente eso es lo que podemos aportar. Y eso es, antes que a ver Lula, re importante, a mí desde que me pasó esto de estar en ese tiempo que estuvimos nosotros en AFA con la comisión, que vinieron las chicas a plantearnos que estando en esos lugares le abramos el camino a los demás. Yo antes de eso no lo había ni pensado nunca y hacía mi trabajo, y en lo que me genera plata a mí, y trabajo más, siempre trabajé con los hombres en el futbol, con los jugadores. Y la verdad es que tenemos, por eso digo tenemos, y ustedes en los lugares que están, y ustedes cada una en los lugares que están en sus clubes, en la asociación, en donde sea, hay que abrir ese espacio. La verdad que personalmente a veces da fiaca o es tiempo que se quita, pero con pequeñas acciones tenemos que abrir el camino. Y la verdad también me gustaría decirles después que a mí de haber estado acá, las chicas seguramente en la oficina estarán abiertas a que cuando tengan alguna propuesta o algo que quieran acercar, va a ser bienvenido, porque escuchar otras voces siempre nutre. Lula. Bueno, creo que como dice Pau, dice el excelente trabajo que hace en el interior, creo que desde que yo tengo uso de razón siempre hablábamos de que el fútbol sacaba a los chicos de la calle y nunca hablábamos de las pibas, nunca hablábamos de las chicas, creo que hoy hablábamos mucho del fútbol mixto en menores de 12 años, creo que hacer que jueguen juntos en la cancha y donde todo se iguala, porque es como dijiste vos, hoy adentro de la cancha, el de al lado es al que le tenés que pasar la pelota y no importa religión, ni sexo, ni género, ni color, ni creencias, creo que entonces acercarlas a las chicas al fútbol desde tan chiquitas es un paso enorme para la igualdad, creo que empoderarlas y hacerlas sentir que son iguales a sus compañeros varones adentro de la cancha, también las hace sentirse más fuertes después para todo el resto de su vida y también alejarlas de por ahí hogares donde tienen mil problemáticas que podemos estar toda la tarde enumerando cuestiones de abuso, bueno, ni hablar, lo que todos sabemos que pasa sobre todo con las nenas, así que creo que el aporte de acercándolas al fútbol es importantísimo, como dirigentes tenemos, si tenés para tres días, porque creo que todas acá tenemos un montón de ideas que no se nos ocurren solo a nosotros, sino que también desde cada uno de nuestros clubes te van acercando, las socias cuando vas caminando te dicen, ¿sabés qué estaría bueno? ¿Qué tal cosa? En cuestiones de lenguaje, cómo comunicamos, en lo simbólico, en lo simbólico, en cómo trabajamos, o sea, miles de ideas que seguramente van a ir surgiendo de este departamento, y creo que también ayuda mucho la igualdad, que cada una de nosotros entienda que somos todas compañeras, que no somos jamás enemigas, rivales, los 90 minutos adentro de la cancha, sí, obvio, yo a Lanús, que las veo acá, le quiero ganar siempre, pero fuera de eso, sí, bueno, no lo dije yo, pero fuera de eso creo que tenemos que entender eso, que somos compañeras y siempre, siempre, siempre lo tenemos que recordar, cuidarnos entre nosotras y eso ayuda muchísimo a la igualdad, por lo menos dentro de este ámbito que nos toca compartir. Bueno, la última pregunta, así ya todas pueden volver, como decía Ana, que algunas están lejos. ¿Alguna persona, no tiene que ser mujer, puede ser hombre, que las haya inspirado para estar hoy donde están? Pablo Tobillino, ninguna duda, mi referente y la persona por la que hoy estoy acá y la persona que me ha enseñado, me apoya, me acompaña y es de una provincia vecina a la mía, Santiago del Estero, estamos cerquita, conoce perfectamente la realidad del interior del país y bueno, para mí mi referente. Mi papá, chica, mi papá, ese gran amor, no, sí, mi viejo, mi viejo sin duda, es mi referente en la vida, es un tipo, un luchador que ha pasado por muchísimas cosas en la vida y siempre nos enseñó a ser positivo, incluso en los peores momentos, un tipo que se crió sin su papá porque lo perdió de bebé y no le importó y igual no habiendo tenido una imagen de padre, trató de ser el mejor papá del mundo y lo es y hoy yo tengo 41 años y mi papá me sigue llamando todos los días, cada rato como si fuera la nena y me trata como más nena que a mis propios hijos y eso yo a veces me quejo, digo, y otra vez me llama, pero no, todo lo contrario, amo. No, no llegas del llamado y me desespero y es el que me enseñó a amar esto, me hizo fanática de Boca, el otro día me pasó que me encontré con un ídolo de toda mi vida que es el mono de Navarro Montoya, lo vi en el aeropuerto y me quedé así, decía, pensar que yo tenía una pelota con la cara de este hombre y que lo quería matar a mi hermano porque me la pinchó, ¿entendés? Bueno, mi papá me hizo eso, los mejores regalos del mundo fueron eso y enseñarme a amar a Boca y echar a todo el mundo de mi casa porque cuando jugaba a Boca era mi papá el televisor y yo y era el único momento que tenía permitido decir malas palabras. Así que no, sin duda, si hay alguien que me inspiró del amor por esto y el que me enseñó a través de su experiencia de vida que siempre hay que remarla, siempre hay que lucharla y que de todo se sale con amor y que de lo malo que a uno le pasa tiene que cambiarlo por cosas buenas y tiene que tratar de ayudar siempre al otro y ser solidario y ser humilde, sobre todo ser humilde, no olvidarse de donde uno viene. Yo amo haber jugado a la pelota en la villa, amo el lugar de donde vengo y sobre todo me gusta contar siempre de donde vengo y a mis hijos trato de darle el ejemplo de que nada es imposible en la vida a través de lo que hago, así que creo que ese es mi gran inspirador. Bueno, yo si tuviera que nombrar a un compañero de comisión sería injusta con todos los que compartí los últimos 15 años de militancia, así que también voy a elegir a mi papá siempre porque me enseñó la militancia, el camino de la política como herramienta de cambio, así que sí. Bueno, ahora lloramos todas porque yo también creo, ¿verdad? Bueno, que los hombres al final no son los que nos ponen los límites, sino que la mayoría acá tiene una historia de amor con un hombre en el fútbol también, así que capitalicemos y valoricemos eso, ¿verdad? Bueno, queríamos, la verdad, agradecerles a todas la presencia, a las chicas por haber venido, a todas ustedes por haber estado acá y podemos hacer la foto con la camiseta. ¿Ustedes trajeron las camisetas? Esperen que me adelante. Bueno, a ver, dos cosas antes de que las habilite para sacarse la foto, ¿no? Dos minutos, dos minutos, afuera de la foto, que me parece fantástica la idea, dos minutos, chicas, ya las dejo. Cuando cerremos esto, pueden ir a tomarse un café antes de volver. La idea de hoy era que sea algo descontracturado, que la verdad que resultó 100 veces mejor de lo que esperaba, les quiero decir que empecé o que vine bastante aterrada porque dije, bueno, yo no tengo una historia en el mundo del fútbol como lo deben tener todas ustedes. Y la verdad que estoy agradecida, estoy agradecida por la calidez que tienen en el trato porque entiendo de que esto es recíproco y que todas vamos a aprender de todas. Y que si bien cada una en su club tiene una idiosincrasia diferente, nos convoca a lo mismo, la misma idea y la misma pasión. Así que yo lo único que quiero hacer es resaltar nuevamente el trabajo que hizo Karina, que hizo Jiménez, que hizo Vane y que hizo Marcelo. Gracias a los chicos, a Jorge, por la paciencia que nos han tenido estos días, sobre todo a mí, que soy la recién llegada, por decirlo de alguna forma. Gracias a este excelente panel. La verdad que es un placer aprender y escuchar las experiencias, que seguramente todas se van a llevar algo para que sea más nutritivo y que se enriquezca su vida y su experiencia personal. Gracias, Karo, por tu experiencia, por convocarnos. Y bueno, no voy a llorar. Sí, bueno, pero quiero en serio agradecerles y decirles que este es solamente el principio. Todavía no me conocen, la idea es trabajar muy duro. Esa es la voluntad también de la gestión. Entonces, estamos más que apoyadas en esto para lo que necesiten. Este es un espacio abierto, tal como decía Karo. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, si quieren generar algún espacio donde podamos armar una jornada con algún interés en particular, estamos abiertos a todas las sugerencias, porque es un espacio para todas. Y así va a crecer y así va a funcionar. Así que, nada, les agradecemos muchísimo haber venido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!